Muy buenos días, señoras y señores. Les habla Moisés Vargas Terán, actual coordinador del Comité de Sonosis, quien les da la más cordial bienvenida a la trigésima reunión anual del CONASA y especialmente al programa técnico del Comité de Sonosis. Me gustaría iniciar diciendo que el Comité de Sonosis del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal tiene como función principal emitir recomendaciones técnicas y científicas que sirvan como respaldo para la toma de decisiones de las autoridades gubernamentales y del sector productivo en beneficio de la sociedad relacionadas con la zoonosis transmitidas por agua, alimentos, vectores y agentes patógenos. En el último año, las enfermedades zoonóticas han cobrado una relevancia nacional e internacional, especialmente por la pandemia de la COVID-19 y la reciente reaparición y acelerada dispersión internacional de la viruela símica, que nos hace pensar que los animales de vida silvestre representan una bodega de agentes patógenos con un fuerte potencial zoonótico. Lo anterior, independientemente de las zoonosis endémicas en nuestro país, transmitidas por las especies de animales productivas, entre las que destacan la rabia, brucelosis, tuberculosis, teniasis, riquepsiosis, en las que se ha avanzado en su combate. Sin embargo, se hace indispensable el redoblar esfuerzos para incrementar su control en alguna de ellas, como es el caso de la brucelosis humana, en donde alrededor del 90% de los casos ocurridos provienen del ganado caprino y sus productos. Motivo por el que en este programa técnico se implementará la mesa redonda sobre una propuesta para el control y eventual erradicación de la brucelosis en caprinos, esperando que no sea uno de tantos eventos y que se logre despertar la conciencia para que las personas responsables de tomar decisiones sobre el tema lo hagan, para acelerar el control progresivo de la brucelosis caprina hasta su erradicación en beneficio de la sociedad mexicana. Igualmente, en el evento se presentará el tema sobre el virus de la viruela del mono. ¿Qué necesitamos saber? De manera clara, nos resolverá algunas incógnitas sobre esta enfermedad zoonótica de reciente introducción a nuestro país. El programa técnico será moderado por el doctor Armando Mateos Pomian, miembro del Comité de Zoonosis y presidente de la Academia Veterinaria Mexicana. La relatoría estará a cargo de la doctora Verónica Gutiérrez Cedillo, miembro del Comité de Zoonosis y subdirectora de Rabia y Otra Zoonosis de la Secretaría de Salud, conjuntamente con el doctor Baltasar Cortés García, secretario del Comité de Zoonosis y jefe del Departamento de Rabia Paralítica y Garrapata del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Agradezco su atención. Señor doctor Armando Mateos, tiene usted la palabra. Gracias. Doctor Moisés Vargas, muchas gracias por sus palabras, por su presentación de un servidor que a mí me va a tocar moderar y agradezco al Comité su confianza en que lo pueda lograr. Déjenme comentarles a todos nuestros participantes el ambiente realmente de compromiso que reina en nuestro comité. Realmente es un privilegio estar en las reuniones, que de una forma muy respetuosa se reciben las opiniones que cada uno de nosotros tiene con respecto a diferentes temas. Y una de esas discusiones fue el programa de trabajo para esta reunión. Y después de varias sesiones, pues llegamos a afinar lo que es el programa de esta sesión, en el cual, pues síguense, estamos hablando de una zoonosis, pues que lleva muchos años, que se conoce, pues a nivel mundial, como es la brucelosis, y en la cual, pues el doctor Juan Garza, quien va a coordinar la mesa de discusión, la mesa redonda, pues vimos que la, la, una forma de afrontarlo era reunir a los diferentes actores que participan o que pueden participar con compromiso, con propuestas para ir controlando la enfermedad natural y eventualmente la erradicación. Y entonces, pues se pensó que tiene que estar el sector salud, por supuesto, el sector de eh sanidad animal, eh, los productores, eh, el área productora de vacunas, que es una enfermedad que tenemos la ventaja de que existe una vacuna de comprobada eficacia y en la cual nuestro país, pues tiene una gran experiencia en la, en, en la producción e incluso, pues se, se ha exportado. Entonces, imagínense con este enfoque de una salud, viendo los diferentes actores que participan en las decisiones para el control de esta enfermedad, pues yo creo que va a ser muy interesante oír a estas personas coordinadas por el doctor Juan Garza con su entusiasmo, con su compromiso, para este, al final, incluso tener, se, se dejó bastante tiempo para que haya opiniones, comentarios, recomendaciones del auditorio y esto enriquezca el informe que tendrá que elaborarse como respuesta de esta, de esta, de este seminario. Por otro lado, ha habido una zoonosis eh poco conocida que se encontraba durante, se encontraba durante muchos años en un nicho eh en dos nichos particularmente en 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 África eh donde circula este virus entre pequeños rumiantes, entre simios y eventualmente como se dice en el ámbito epidemiológico salpica spillover al ser humano. Y así ha habido y se sabe de 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 incidentes eh que han sucedido a través de los años. Sin embargo, este año, este año, hace cinco meses, pues hubo una aparición que yo considero que ya no ya no es uno ya no es zoonosis porque ya no el animal ya no está participando en la transmisión. Es una transmisión humano a humano y dadas las condiciones de viajes de eh para ir de un lado a otro, pues resulta que en estos cinco meses son varios miles de personas afectadas, principalmente hombres, eh en una gran cantidad de países. Todo esto nos lo va a explicar en detalle el doctor Juan Antonio Montaño Hirose, quien a quien le agradecemos eh su su compromiso para presentar este tema. Él es miembro de este comité, es una persona ampliamente conocida en el ámbito de 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 la zoonosis, en rabia, ha participado eh con nuestro comité desde hace muchos años. Así que con esto me voy a eh permitir hacer la presentación de Juan Antonio Montaño, quien nos platicará sobre la el virus y la infección por este eh virus de la viruela címica o del mono y lo hará que queremos y que necesitamos saber. Y también pues le hemos pedido que dentro del tiempo que tiene asignado se deje un lapso para que pueda haber preguntas eh comentarios eh del de la de la audiencia. Les comento que a nivel de 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 la plataforma hay ciento cuarenta y cinco personas registradas y creo que hay un buen número también en la sala. Así que doctor eh Juan Antonio Montaño, por favor eh inicie su presentación. Muchas gracias doctor Moisés, doctor Armando, por la presentación, al CONASA también, y a ustedes por eh que estamos aquí y que quieren informarse de una manera científica sobre la viruela del mono. Normalmente la información que tenemos de la viruela del mono es ya hay un caso aquí, hay dos casos allá, hay tres casos aquí, ya llegó a México, ya está el primer muerto, quién sabe qué, y esa información no nos sirve más que para angustiarnos. Y nadie sabe de dónde viene, ni a dónde van, ni cómo estamos. Entonces eh me da mucho gusto que estén interesados y vamos a hablarles científicamente de la viruela del mono. Primer lugar, el nombre está mal hecho. Eh fue necesario que se llamara así en un principio, pero ahorita ya no eh en una plática que di hasta pedí que le quitaran la imagen, por favor, porque yo iba a hablar la viruela del mono, un nombre equivocado, así se llamó una plática, dije, pero no pongan un mono, estoy diciendo que está equivocado y me ponen un mono, es que si no nadie va a identificar de qué está hablando usted doctor. Entonces ya es hora de que no pongamos a los monos para hablar de la viruela del mono y ojalá que dentro de poco tiempo se cambie el nombre. En inglés ya la gente dice human monkeypox o viruela del mono humana, porque como tiene que ser doctor Armando, esto ya es más humano y del mono nunca fue. Entonces yo les voy a explicar qué es lo que pasó. Miren, en 1958 estábamos combatiendo algunas enfermedades, la poliomielitis y la viruela humana. Entonces en un laboratorio en Dinamarca, en el Estatensión Institute, tenían unos bioterios y colonias de monos para estudiar la vacuna contra la poliomielitis y uno de los monos le salió con unas lesiones muy parecidas a la viruela. Como estábamos en campaña contra la viruela humana, entonces dijeron esto se va a llamar viruela del mono para diferenciarla de la viruela humana que en ese momento estábamos combatiendo. Entonces es muy importante ponernos en el contexto. Queremos combatir la viruela del mono y me aparece algo de humano, perdón, y me aparece algo parecido para diferenciarla, la llamé viruela del mono, pero ahorita ya no hay la viruela humana, entonces tampoco tiene sentido. Y se le llamó así viruela del mono en 1958, en monos importados de África. Pero después en 1970 se detectó en seres humanos y entonces otra vez la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, estamos combatiendo la viruela. En esta región donde aparece este niño ya se había declarado libre de viruela y nos aparece la viruela. Entonces dijeron no se preocupen, esta es la viruela del mono, para que no se preocupen que es viruela, porque ya estaba declarada, erradicada en esa área. Este, yo aquí voy a aprovechar, lo malo es que a mí me gusta estar caminando y moviendo, aquí no puedo. Este, miren, este, aquí dice que la viruela ya se estaba combatiendo desde 68, ¿no? La humana. Este es África y es muy importante que comprendamos esto. Aquí tenemos, están de diferentes colores los países y tenemos aquí el área de África Central, este, o la cuenca del Congo. Aquí queda la República Democrática del Congo, es este grandote, es, es fácil de reconocer, es muy grande, está muy central y tiene un corredorcito aquí chiquito que va, este, hacia el océano. Y aquí tenemos otros países que pertenecen a un área que sería el África Occidental. Entonces, desde un inicio se descubrió que había dos clados o dos tipos de familias genéticas del virus de la viruela del mono. Una que se llama la de la cuenca del Congo y otro de África Occidental. Ahora la OMS ya está con la política de no ponerles nombres geográficos a las enfermedades. Después lo voy a a a repetir. Hay dos, hay dos familias genéticas, la de la de África Central o cuenca del del Congo, donde es, 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 ese virus sí tiene una cierta letalidad, más o menos del 10 por ciento. O sea, uno de cada 10 personas que se enferman de viruela del mono clado, este, de la de la cuenca del Congo, fallecen y los de África Occidental no fallecen. Felizmente a nosotros nos llegó el clado del que no fallecen. Por eso es que no hay letalidad o no hay muertes debidas directamente al virus de la viruela del mono. Se debe a otras comorbilidades. Hay personas que están muy inmunodeprimidas, las pocas personas que han fallecido. Entonces, yo les decía, ya no se van a llamar clado África de la cuenca del del Congo o de o de África Occidental. Ahora se llaman clado 1 y clado 2, este, con, conforme la nomenclatura que le dio la ONS. Nuestro, nuestro brote actual viene del 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 clado de África Occidental, muy específicamente de Nigeria. Entonces, ahí está como se ha hecho público, como si fuera del mono el responsable, pero el mono fue la primera víctima. La que sigue, por favor. La que sigue, ahí está un mono de la colonia que se enfermó. Otra, por favor. A ver, ya las controlo yo. Entonces, aquí se ve un clado que es este, el de la cuenca del Congo, y aquí hasta sería muy fácil para mí decirles que aquí está el de África Occidental, pero no África Occidental. También comprende este, este verdecito, que es Nigeria, porque nuestro brote viene de Nigeria. Ahorita yo se los voy a probar, no es nada más así cotorro. Por eso yo necesito que vean las cosas porque les tengo aquí las evidencias. Entonces, aquí están los dos clados. Esta transparencia, vamos a ver qué dice. Aquí, aquí está, está escrito abajo el resumen. Hay dos clados y dos letalidades, diez por ciento, uno por ciento, como yo les había comentado. Aquí, yo les quiero hacer notar que la República Democrática del Congo, esta que se ve fácil, es un país mega diverso, y mega diverso no es una cosa así como, como coloquial, es un reconocimiento que da la uno, y aquí están los países mega diversos, está el Amazon, está el Brasil, ¿verdad? Con todos los países del Amazonas, está México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Asia, pero del África, vean, uno pensaría que toda África es mega diversa. No, los países mega diversos de África son la República Democrática del Congo, Madagascar y Sudáfrica. Entonces, hay mucha gente que le encanta tener cosas exóticas, antes que tener un Ferrari, o un Mercedes, qué sé yo, prefieren tener una rata de Gambia, porque la rata de Gambia es exótica, no todo el mundo tiene. Entonces, por eso, los países peligrosos, vamos a decirlo así, mega diversos, serían estos, de estar trayendo mascotas, y México y Brasil, pues son países de los que se está contrabandeando animales hacia el extranjero. ¿Me pasa la que sigue, por favor? No, ya me perdió el control. Miren, aquí estoy hablando de la rata gigante de Gambia, que es uno de los reservorios de este virus. Esta rata mide hasta un metro y pesa dos kilos. Y entonces, como que todo el mundo quisiera tener una rata así, yo creo que no, pero no va a faltar quien quiera una rata así, en su casa, si su mamá los deja. ¿Tendré el micrófono portátil? Por ahí. Para acercarme yo aquí, a la transparencia. Entonces, miren, los funcionarios federales de salud confirmaron el 2 de julio de 2003 que un envío de roedores infectados de África causó el primer brote de viruelas del mono. Yo ya he visto en esas pláticas que luego me mandan por WhatsApp que este es el primer brote de viruelas del mono fuera de África. No es cierto, el primer brote fue en 2003 y fue en Estados Unidos y se demostró que las pruebas de laboratorio decían que la rata gigante de Gambia, tres lirones y dos ardillas listadas, importadas de Gala 9 de abril de 2003, por un comerciante de mascotas exóticas en Texas, estaban infectadas por el virus. Esto lo dijo el CDC. Entonces, en 2003, nosotros estábamos en el mundo preocupadísimos con un brote de SARS, que se llama SARS-1. Y ese lo erradicamos felizmente de nuestra población, pero también surgió esta enfermedad casi al mismo tiempo y mucha gente no le dio importancia. La verdad, yo sí le di importancia porque es cómo está la viruela del mono. Sí, sí, uno, dos, tres, tres. Estos roedores fueron importados de Gala, aquí está la capital, Acra. Si yo tuviera un poquito más de tiempo, me gustaría platicarles toda la historia trágica que es África, con el comercio de esclavos, con el comercio ahora de bienes, ¿verdad? Estamos acabando con África y tienen problemas y nosotros solo nos preocupamos cuando llegan a Europa y cuando llegan a Estados Unidos o cuando llegan a México. Si no, este virus existe desde 1970 en África. Y les digo que algunas personas se mueren. Entonces, África ha sido escenario de lucha de muchos países colonialistas europeos. Aquí está la historia del brote de 2003. Entonces, hubo un importador en Texas que distribuyó y fíjense, no fueron solo las ratas de gambia. A ellos les trajeron ratas de gambia, lirores y ardillas listadas de Gana. Pero la tienda de mascotas tenía otros animales y entonces se infectaron. Bueno, bueno, no se oye. ¿Se oye? Yo no oigo, pero bueno. Este, gracias. Entonces se infectaron los perritos de las praderas, imagínense. Entonces, se trajeron roedores como ratas, tirones y ardillas. Y en la tienda de mascotas se infectaron perritos de las praderas. Las personas fueron a comprar perritos de las praderas, contagiados con el virus de la viruela del mono que traje los roedores. Y la distribuyeron, miren, se distribuyeron inclusive a Japón. Pero lo importante es que toda esta distribución que tuvo este importador principal en Texas, se pasaron y miren, y se distribuyeron por todo el país, por todo Estados Unidos, los perritos de las praderas. Y les dieron virus de la viruela del mono a mucha gente. Este, me voy acá ahora, si yo se oye mejor. Y yo echándole la culpa al staff. Bueno, entonces, aquí están. Esto pasó en 2003, en 11 estados de los Estados Unidos. Aquí está, yo les digo, les quiero dar todas las evidencias científicas. Y entonces dice, actualización, brote, multiestados de viruelas del mono, Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio y Wisconsin en 2003. Bueno, ya no me voy a tardar más, pero en algún lugar va a decir cuántas personas fueron. Fueron cuarenta y tantas, ya aparecerá por ahí. Pero entonces, en Florida, se importaron ratas de gambia hasta que se prohibió en 2003. Entonces, se trajeron de este introductor principal desde Texas, se pusieron en Florida, y entonces Estados Unidos prohibió traer ratas de gambia después del brote. Entonces, ¿qué hicieron? Pues las dejaron de importar. Pero miren lo que pasa. Esto tenía que pasar. Pues estamos ahí en el tocadero, y nos tocó. Se escaparon unas ratas de gambia de la tienda de mascotas en Florida. ¿Y qué hicieron? Pues multiplicarse como ratas. Y todavía esas ratas están en el estado de Florida, en una de esas pequeñas islas que se llaman Key en inglés. No sabría traducirlos. Pero ahí están. Entonces, tienen una... Se escaparon ocho ratas en 2004. Se establecieron en una isla. Se están multiplicando. Y ahora Estados Unidos tiene la responsabilidad de estar vigilando que esas ratas no se multipliquen demasiado, que no salgan de ese lugar que ya encontraron como casa, y las están monitoreando, y felizmente están libres de la viruela del mono. Pero vean a lo que estamos jugando. Por andar teniendo, queriendo tener ratas de gambia, las traemos, unas contagiaron a los perritos de las praderas, otras se escaparon y se instalaron. Y luego le echamos la culpa a quién, pues a quién sabe quién va. Aquí está una rata gigante, esta se llama Magagua, tiene su medalla. Porque allá en Asia y en África, una empresa las utiliza para detectar minas antipersonal. Estas ratas lo que tienen, tienen aquí sus cachetotes. Entonces, guardan la comida en la tierra, y luego la andan buscando, y entonces a estas ratas las capacitaron para que cuando huelan pólvora, ellas piensan que es comida, recuerdan su comida, entonces las sueltan en el campo, y cuando se ponen a escarbar, llega un antiminas, y le busca con mucho cuidado, y ya encuentra una mina antipersonal. Porque es un problema tremendo que hay en África, porque en África está lleno de guerras tribales y todo el desorden que hicieron los países colonialistas. También ya se están entrenando para buscar personas en terremotos. Entonces les llevan un radio chiquito, y cuando la rata para de moverse, piensan que ya hay una persona. Eso es para futuro. Y para no echarle la culpa a las ratas de gambia, porque también la idea no es que estén matando ratas de gambia, como en Brasil están matando monos. La clasificación es un ortopoxvirus, que es un... Los ortopoxvirus causan varias enfermedades del tipo viruela. A mí me gustan mucho las etimologías, y creo que son buenas para entender, porque parece difícil ortopoxvirus. Pox quiere decir pústula. Ahora ya quiere decir viruela, la verdad, pero en su origen quiere decir pústula. Orto quiere decir bien, verdadero, bien hecho, lo correcto. ¿Verdad? Cuando ustedes tienen los dientes chuecos, se van al orto doncista. Cuando tienen un problema muscular, van al ortopedista. Cuando escriben bien, ortografía, ¿sí? Entonces, estos virus ortopoxvirus son los verdaderos virus de la viruela que entre ellos cruzan. Aquí está su clasificación y todo. Hay una nueva clasificación de virus. Durante la pandemia parece que el Comité Internacional de Virología no tenía mucho que hacer y se pusieron a clasificar todos los virus, pero una señora reclasificación. Aquí están, miren, estos, esto, esta es de la familia poxvirus y este es el género ortopoxvirus. Aquí están muchos virus de viruela, como ven, viruelas del conejo, del cocodilo, de los hérvidos, ¿verdad? Este, de los suinos, pero estos virus que son los ortopoxvirus, estos cruzan entre ellos. Entonces, pueden saltar de especie o pueden darnos alguna protección cruzada parcial. Aquí tenemos al virus de la viruela del mono, aquí tenemos al virus de la viruela humana, está aquí cerquita, aquí está, y aquí tenemos al virus vaccinia. Esta clasificación es muy buena porque nosotros sabemos que Jenner en 1796 utilizó el virus de la viruela bovina para prevenir la viruela humana. Yo no se lo recomiendo que lo hagan ahorita, eso lo hizo Jenner en 1796 y era mejor que nos pusieran viruela bovina a que nos diera la viruela humana. Yo ahorita les tengo unas transparencias. Esto es viruela bovina en humanos, por eso no se las recomiendo, que sería una posible salida para quien se quiera vacunar contra la viruela del mono. Entonces, nos causa una enfermedad bastante fea la viruela bovina. Este es el virus vaccinia que es derivado de la viruela bovina. Este es el que se utilizó como vacuna para erradicar la viruela y es un virus muy estable. Aquí lo que tengo, miren, son 40 pases en cultivo celular, lo que demuestra que es muy estable. Ni aumenta ni baja el título, se mantiene como está, aunque parezca que se mueve, pero eso en términos virales es una estabilidad muy grande y se utiliza inclusive el virus de la viruela vaccinia como vector para otros virus. Bueno, aquí tenemos como el virus de la viruela bovina afecta a otras especies, porque yo les digo que esto, hay mucho cruce entre especies. Este no le puse dibujos para que se fijen en la idea y se las voy a dejar bien clara. Miren, la viruela del mono es importante porque es endémica en África. Cuando yo diga es endémica, quiere decir en estos países que les señalé y que hay dos clavos. Y cuando le da a la gente, está asociado con la caza y el consumo de fauna silvestre. Esto pasa en África. O con brotes en países no endémicos relacionados con el comercio de mascotas exóticas, que yo no la recomiendo, y los viajes internacionales. Entonces, no es raro que ustedes se vayan a buscar la historia del virus de la viruela del mono y que le dio a una persona en el Reino Unido porque fue a visitar a alguien, un amigo en Nigeria, o porque fue de cacería, o porque fue de visita y se comió algo que hay. Además, en África, los animales silvestres, además de servir para comer, sirven mucho como magia negra. Eso es muy importante también. Entonces, con esas creencias es difícil que cambien porque ya no es solo ¿y qué van a comer si les quitamos la fauna silvestre? Y en qué van a creer, ¿verdad? Aquí tenemos hasta el 30 de septiembre los casos confirmados en el mundo. Son muchísimos. 68 mil 428 con 28 muertes. A mí la verdad no me gusta cuando alguien escribe ya tenemos la primera muerte en Brasil y eso quiere decir que ya estás esperando la segunda y la tercera. Tu exclamación ya es de angustia, ya es amarillista. Pues se murió una persona. Creo que se tienen que morir las personas, ¿no? Y más si estaban enfermas de otra cosa. Como vamos a ver, esto también está relacionado con una orientación sexual que también está relacionado con que muchas de estas personas, sobre todo las que se mueren, también tenían sida. Entonces, este, no es nada más el virus de la viruela del mono. Aquí yo me metí al Centro de Nigeria de Control de Enfermedades, su Secretaría de Salud. Y este, aquí tenemos 2017 y tenemos las semanas epidemiológicas y vemos que hay un brote en septiembre. Y en septiembre, en esta región de Nigeria, casi igual hombres y mujeres, bueno, 70%, 30%, pero no era un problema de hombres. Aquí se ve que era más o menos de hombres y mujeres. Aquí tal vez los hombres porque salen de casería. Pero el brote, este que estamos viendo, empezó en septiembre de 2017 en Nigeria. Ustedes se pueden meter a esta página y es interactiva. Ustedes le piden, yo quiero ver por semanas de tal año, quiero ver tal enfermedad. Y les da esta gráfica de que no había nada y hubo un brote en septiembre que se sigue hasta hoy. Aquí se ve que se sigue hasta hoy. 2017, 88 personas. En 2018, 49. En 2019, 47. En el 28. Y en el 21, 24 personas. Aquí está otra vez eso. De 2017 a junio de 2022. Esto se los dejo en inglés para que vean que yo lo copié, esto yo no lo escribí. Esto está escrito, publicado, estos son informes del CDC de Nigeria. Y aquí se ve por años, ¿verdad? En 2017 fue el brote más grande, empezó en septiembre, ¿verdad? Y los brotes fuera de África, o como se dice, fuera de la región endémica, en todo el mundo, cómo iban. Y esto es del Centro Europeo para la Provención y Control de Enfermedades. Pero miren, esto sí lo traduje, pero aquí está, ahí está la fuente. En 2017, comenzó un brote en Nigeria, lo dice el CDC de la Unión Europea. En 2017 comenzó un brote en Nigeria que comenzó a transmitirse entre humanos. Vean, esta es la primera descripción de que el virus de la viruela del mono se está pasando de humano a humano. O sea, que no sabíamos, sí sabíamos, ahí lo alertó la Unión Europea, pero ¿quién le hizo caso? Pues está en Nigeria, ¿no? Entonces, sonó como anecdótico. Algunas personas en Estados Unidos se infectaron al regresar de Oriente Medio o África Oriental, al contrario de los casos de España y Reino Unido que venían de África Occidental. Entonces, además del brote que hubo, que se originó en África Occidental, tenemos aquí algunos casos, pero este, no quiere decir que esto sea de humano a humano, ¿sí? Son las personas que se infectaron al regresar de estos países de África Oriental o del Oriente Medio. Esto quiere decir que el virus ya ha tenido tiempo de mutar. Aquí vamos a entrar un poquito a la virología. El ARN muta mil a diez mil veces más que el ADN. ¿Por qué? Porque el ARN es una cadena simple. Cuando se está replicando no tiene contra qué checarse y el ADN es cadena doble. Entonces, si tenía una adenina y del otro lado va una timina, entonces, ¿cómo que me cambió de adenina para citosina? Entonces, tiene una enzima correctora que se llama prueba de edición, como quien corrige o revisa los libros antes de imprimirse y checa, aquí hay un error y lo corrige. Entonces, los virus ADN casi no mutan. En teoría, este virus de la viruela del mono es un ADN, debería tener una mutación por año y si apareció en septiembre de diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, lleva cinco años, debería llevar cinco mutaciones. ¿Pues saben cuántas lleva? Cincuenta. Entonces, les vamos a explicar también qué es lo que está pasando aquí. ¿Y por qué hay clados? ¿Verdad? No debería haber clados, es un virus ADN, como la viruela. La viruela no hubo ningún clado, ni pasó nada, ni mutaciones, ni variantes. Entonces, este virus estuvo en Nigeria, se pasó al Reino Unido, a Israel, al rato también se lo voy a mostrar, y nos llegó la pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? Todo el mundo en sus casas, restricción de viajes, y este virus que se transmitía entre humanos, y luego todos preocupados con COVID-19, pues empezó a circular por todo el mundo, y de repente se dijo que ya se podía hacer reuniones, y entonces hubo una fiesta que estaban esperando, pues como dice el AMS, de hombres que tienen sexo con otros hombres, o como dice el CDC, de personas que el día que nacieron les fue asignado el género masculino, pero pues dicho, han dicho en España son hombres, entonces vino un festival del orgullo gay en en Maspalomas, en la Canaria, en la Gran Canaria, y fue del 5 de mayo al 15 de mayo, con la asistencia de 80 mil personas que venían de todo el mundo. Yo les puse una fiesta, una foto de las fiestas que hacían, o sea, tenían bailes, tenían cruceros, pues hacía mucho calor, ¿verdad? Y todo ideal para que se enfermaran las personas. Entonces, con la asistencia de 80 mil personas está relacionado con el brote de viruelas del mono. Ahí tienen otra foto de los cruceros. Y este es el inicio, fue logarítmico el brote. Después se estabilizó y ahora ya realmente ya está descendiendo. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que no se transmite por los alimentos, ni por el aire, ni por el agua, se transmite por contacto y es contacto muy estrecho de piel a piel. Entonces, pues se transmitía pues casi que inconscientemente por las personas, las personas cambian de lugar. Esto ya bien definido epidemiológicamente eran hombres blancos 35 años de edad que tienen dinero, que viajan por otros países y tienen, no solo es un contacto homosexual, tienen varios contactos. Entonces, pues eso era lo que estaba causando el brote. entonces, esto es una propuesta de un señor que se llama Henry, o no, Happy, Happy, aquí está, Happy propuso que este brote en los humanos ya no se llamara de África Occidental y entonces él propuso que el clado 1 ya no lo veo aquí, clado 1 está más arriba, el clado 1 fuera el de la cuenca del Congo, el clado 2 fuera el de África Occidental y este se llamara clado 3 ya miren, miren cómo está aquí el brote, fue una verdadera explosión. Esto parece que alguien lo hizo de propósito, si alguien que tiene sus ideas paranoicas de que esto se hizo en un laboratorio, no se hizo en un laboratorio, pero sí se hizo de propósito, yo al final les voy a decir quién lo hizo de propósito. Entonces, así fue, estos son los clados, la Organización Mundial de la Salud propone que se llamen clado 1 con números romanos, clado 2 con números romanos y que este sea clado 2A y este que sea clado 2B. sobre la evolución de los virus, hasta les puse aquí medio medio jocoso, un virus que está evolucionando, porque yo creo que los virus no evolucionan, se diversifican, ese virus por mucho que mute no va a dejar de ser un virus toda su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que les subraya aquí que no se puede leer bien? Dice que la primera muestra de viruela del mono en el Reino Unido fue en marzo, en 7 de marzo y que fue reportado hasta abril 17. Lo que pasa es que ahorita están viendo quién que fue el paciente cero, pero en el Reino Unido, pero yo ya les comento que el paciente cero estuvo en Nigeria, pero los ingleses quieren saber quién fue su paciente cero de ellos. Aquí tenemos que esta clasificación propuesta la hizo el laboratorio de África del Sur que ayudó a describir con el Reino Unido la variante alfa de COVID y que descubrió la variante beta y la variante ómicron. Yo quiero decirles una cosa también porque son de esas cosas que dan coraje que hay que decirles. Cuando el laboratorio de África del Sur, que es un laboratorio de vigilancia epidemiológica, dijo, tenemos la variante beta, les fue mal. Cuando dijeron tenemos la variante ómicron, ¿qué hizo todo el mundo? Les cerraron la frontera a África. No queremos gente que venga de África. Entonces, en África dijeron, ¿y de quién es la culpa? Pues del laboratorio que descubrió la ómicron y los laboratoristas y el jefe del laboratorio recibieron amenazas de muerte. Eso es lo que no se ve en los periódicos y se los quiero yo decir porque se necesita tener valor para decir tenemos una variante diferente aquí en África. Se necesita mucho valor y más que ya con la beta ya le habían cerrado. Con la alfa, ¿quién le cerró a alguien al Reino Unido? Nadie, ¿verdad? Pero no sea en África que se cierran las fronteras y me da mucho gusto que México no haya cerrado sus fronteras. Aquí también se puede ver algo, miren, esta es la propuesta de África del Sur y se ve aquí, miren, como también empieza en Nigeria 2017. Ellos son bien conscientes de que el brote se originó en Nigeria. Aquí tenemos otra vez la clasificación con clados. Este clado 1, el de la cuenca del Congo, el clado 2, que es el que está en África Occidental y este que ellos le llaman el clado 3, que la OMS le llama clado 2B y está aquí. Y que estos dicen que esto fue un brote originado en un solo caso. Los riesgos de transmisión, miren, parecería que luego la gente no tiene nada que hacer, entonces si se transmite de piel a piel, todo el mundo se empieza a preocupar. ¿Me puedo ir en el metro? ¿Me puedo usar las mismas sábanas en el hotel? Ahorita que mucha gente de aquí está en el hotel si se traen sus mismas sábanas desde su casa. Entonces, yo sí recomendaba que cuando uno viaja se lleven sus sábanas porque es una manera de contaminarse, que no se anuncia lo que se dice es el contacto piel a piel y uno dice voy a andar en el metro pero en el metro anda uno vestido. El problema sería si yo le presto mi camisa a otra persona y uno está enfermo. Entonces, unos investigadores se pusieron a ver en qué lugares de la piel había el virus y miren, el virus está en frotis de piel, garganta, ano y no hay en la sangre y en la orina y en el semen más o menos medio. Entonces, este virus no se transmite por el semen aunque también existe un riesgo, no se transmite por la orina pero el semen las mayores cargas virales en la piel y en los hisopos anales. La Secretaría de Salud de Estados Unidos también hizo unos estudios y llegaron a las casas de unas personas que estaban enfermas y se pusieron a tomar muestras de las superficies de si estaba en las manijas de la puerta, si estaban los contactos de la luz, si estaba en la silla, si estaba en el sofá, pues estaban en todos lados. Pero no se preocupen, había identificación del ADN del virus por pruebas de PCR, cuando se quiso aislar el virus no se aisló de ninguna parte, entonces, aunque todo estaba contaminado, no había virus. Esa es una cosa de tranquilidad. Entonces, el condón no protege contra la viruela del mundo. Aquí hay unos casos, vamos a ver qué dice este. Lo que ha causado el problema es que se transmiten entre hombres y las personas no comunican sus contactos, entonces, la persona no quiere ir a ver al médico y decirle que tiene esas cosas porque lo pueden etiquetar de que es homosexual y a lo mejor nomás fue una curiosidad, vamos a decirlo así, le preguntan con quiénes son sus contactos, no los dice, cuántos contactos tuvo, menos los va a decir y dónde se enfermó, tampoco. Entonces, esto ha causado ese crecimiento exponencial que tuvo. Entonces, la recomendación sería, si tú tienes síntomas, no sé qué, dile a alguien que vaya al médico y le diga, oye, fíjate que el primo de un amigo de mi vecino dice que tiene así. Entonces, esa ha sido la recomendación para que no se deje de detectar. Las vacunas, miren, las vacunas, ¿será que sirven? Pues, sí sirven, pero nosotros tenemos una vacuna que se dejó de producir en 1980, entonces todavía está guardada, pero está guardada con fines militares, está guardada por si a los enemigos que son comunistas, vienen y nos atacan, entonces tenemos que tener vacuna y entonces los países no van a decir cuánto tienen de vacuna y también han comenzado a producir vacuna contra viruela del mono específicamente y tampoco lo van a abrir literalmente, entonces lo tienen reservado más bien para sus tropas y aquí dice, la OMS dice que debería ser utilizada para laboratoristas y personal sanitario, pero pues yo digo que debería utilizarse para los africanos, ¿verdad? ¿Por qué nada más nosotros? Aquí esta vacuna sí es contra la viruela del mono, pero es que la anterior, la CAM2000 fue hecha contra la viruela humana y esta viruela esta vacuna ya se ha utilizado también para prevenir la viruela del mono, es otro tipo de vacuna pero fue dirigida específicamente contra la viruela humana, que se ha probado contra la viruela, vacunación de grupos susceptibles, entonces en el mundo se han vacunado a los grupos susceptibles como aquí dice, mire, las comunidades LGBTQA+, y aquí tienen los nombres de dos grandes comunidades y estas personas han recibido la vacuna casi que a título experimental y realmente ha bajado, ellos también, estas personas más susceptibles han cambiado sus hábitos y ahora hacen sus contactos por, hay una aplicación para ellos que desarrollaron y ahí tienen un sexo seguro, vamos a decirlo así, ¿no? pues sí, se oye medio chistoso porque uno no está así muy familiarizado con eso, pero qué bueno que las personas han encontrado la manera de ser conscientes y resolver la situación porque así es como se ha resolvido, o se ha resuelto, perdón. Aquí dice la eficacia de una sola dosis de una vacuna contra la viruela del mono desarrollada en la vacuna vaccinia cepa Ancara que es la que yo les demostré que era muy estable y una sola dosis sí está funcionando. El productor dice que se usen dos inyecciones pero una sola está bien. La conclusión es pues aunque una funcione mejor hay que darle las dos y la FDA también autorizó a que se dé en vez de una dosis completa intramuscular se les dé la quinta parte intradérmica y también está funcionando bien. Toño, dos minutos para terminar por favor. Sí, está bien. Ya no me está pasando esto. ¿Me puede pasar la que sigue por favor? Bueno, eso quiere decir que ya ya entendí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ahorita mencionó que por ejemplo el virus podía estar en un lugar y que estuviera contaminado pero que no estuviera presente el virus. ¿Cómo es eso de que puede estar contaminado pero que no esté presente el virus? Esa es buena pregunta. Lo que pasa es que el método de detección identifica el ADN genómico no identifica el virus activo. Entonces sería como decirte encontré la fotografía pero no encontré a fulano. Como si yo te dijera aquí está una fotografía del chapo tomando cerveza aquí en Chihuahua pero el chapo ya no está aquí o sea estuvo por aquí pasó pero ya no está entonces el virus pasó por ahí pero no es viable. Mira si me faltan unas transparencias que son buenas porque yo les decía que este virus fue como que hecho de propósito nosotros tenemos unas enzimas que sirven de defensa antiviral y entonces cuando el virus que es un ADN el virus de la viruela del mono infecta las células se va a multiplicar en el citoplasma en una célula normal el ADN no se multiplica en el citoplasma se multiplica en el núcleo entonces tenemos un mecanismo de defensa que dice que está haciendo aquí un ADN multiplicándose en el citoplasma y nuestro organismo lo ataca como lo ataca le mete mutaciones entonces tenemos una enzima que cambia unos nucleótidos por otros y eso hace que da una señal de parada que dice hasta aquí se multiplicó el virus pero aquí hubo una persona que tenía una mutación que no funcionaba bien su sistema de defensa antiviral y creó mutaciones este pues no letales unas mutaciones semiletales vamos a decirlo así no se puede adelantar las transparencias no este entonces ese fue el problema que ocasionó y de estas 50 mutaciones que hay 25 se llaman silenciosas o sea que no son graves pero 25 si le permitieron cambiar de especie y la otra propuesta que yo les tenía que decir es que se ha demostrado o se ha reportado la infección en un perro pero ahorita los investigadores han hecho más estudios y en toda Inglaterra en todo el Reino Unido se investigó y ningún caso de los que tenían viruelas del mono y tenían mascotas ninguno de ellos lo pasó es la incidencia entre personas vacunadas una guía de las vacunas desigualdad África quejándose de que siempre que ponen viruelas del mono ponen un africano cuando ya no son ellos el origen del virus entonces esta caracterización filogenómica y signos de microevolución en este brote multicontinental y entonces aquí está miren se detectó un alto número de mutaciones 66 a 73 yo le dije 50 pero más aún es por ahí dispersas a lo largo del genoma se identificó que una gran mayoría de estas mutaciones o sustituciones corresponden a G por A o C por T y que eso sugiere la acción de enzimas A por B C3 humanas y esas enzimas están aquí están aquí estas enzimas son enzimas que también editan el ARN mensajero desde ahí lo cambian y este es un mecanismo para generar diversidad y también es un un este un mecanismo de defensa antiviral los artículos científicos de donde los saqué bueno ya voy a terminar este pero para que vean que esto ya está como hipótesis lógico no se ha demostrado porque la secuencia sugiere que estas enzimas de defensa antiviral provocaron una mutación no letal nosotros tenemos miedo a las mutaciones ahí el virus está mutando peor para el virus o sea todas las mutaciones son malas una de vez en cuando resulta bien entonces estas enzimas le introducen mutaciones con el objetivo de eliminar al virus pero algo le falló en una en un ser humano se produjeron muchas muchas mutaciones que le permitieron pasar de humano a humano pero ya estamos de salida y aparentemente no le da las mascotas como yo les dije se encontró mucho ADN como preguntaba la compañera así en las sillas en las puertas se encontró en un perro entonces se aisló de la piel del perro pero ahorita los autores que no concuerdan en que se pasa las mascotas dicen que eso fue contaminación del perro por las personas que estaban enfermas porque además la persona que estaba enferma se dormía con el perro entonces si es muy probable que le haya contaminado de ADN no sé cuántas preguntas más tenemos a ver gracias José Antonio Juan Antonio perdón a ver tenemos tiempo para algunas preguntas del auditorio yo quiero hacer dos comentarios rápidos bueno primero felicitar al doctor muy clara su exposición le digo que yo no felicito a los ponentes porque esa es nuestra obligación pero hay algunos que dan ponencias excepcionales lo felicito el segundo miren 2018 leí un artículo del Journal of Zology donde ya había ratas de gambia en el sur de Texas libres entonces es posible que ya las tengamos en Tamaulipas porque qué les cuesta a ellas atravesar el río Bravo y cuando bajan los niveles y hasta las ratas saben nadar la otra este comentario cuando presentó los países sólo España y México pasaban de mil casos pero después explicó lo de más palomas eso puede ser una de las causas y la relación que existe en México España y una pregunta los que nacimos hace tiempo recibimos varias vacunas contra la viruela humana incluso nos las pedían a veces para viajar y esa nos da cobertura sobre el virus del mono sí probablemente los que nacimos antes del 1980 tengamos alguna protección parcial sí eso sí debe ser pero no no existe una evidencia pero debe ser sí a ver aquí tenemos otra pregunta gracias profesor por tan buena posición deberían darle una dos horas para que nos deleite más con su forma de exponer este hay dos cosas que me gustaría que me las mencionara una es el tiempo de transmisión durante el periodo de incubación y el tiempo de transmisión en un individuo convalesciente más o menos agarrando el tiempo el momento del convalesciente cuánto tiempo más o menos puede durar el tiempo de infección de un individuo sí gracias este es un virus bueno para ser erradicado como la viruela humana porque la viruela humana no tiene reservorios en la fauna silvestre ni en los animales solo se transmite cuando la persona está con signos y tiene las vesículas y tiene líquido porque ese líquido es infeccioso entonces una persona que está en periodo de incubación no transmite la enfermedad una persona que ya tiene sus cicatrices ya se le cayeron las costas tampoco transmite la enfermedad y le deja una inmunidad de mucho tiempo yo creo que algunas personas que estuvieron diseminando el virus pues se confiaron en que no mata y uno se cura y va para toda la vida pero les deja cicatrices entonces eso también es un estigma yo he leído que más o menos el periodo de transmisión sería entre dos y tres semanas a ver hay oportunidad de una pregunta más por favor dicen que ahora ya no oye aquí el auditor está lleno sí sí bueno aquí hay una pregunta en el chat yo creo que esta es fácil que la contestes se conoce en México cuánta gente se ha afectado por este tipo de hidroela sí 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 bueno pues para seguir con nuestro programa agradecerle a Juan Antonio yo creo que como dijo creo que fue Arturo Trejo el que hizo la felicitación no solamente es la calidad de la información sino el entusiasmo que se nota que transmites al comentar y en todos los casos poniendo una evidencia escrita un artículo lo cual hace que tu presentación pues sea muy valiosa en nombre del comité tú sabes que te te agradecemos mucho tu participación y estoy seguro que el público comparte esta opinión si hubiera pues alguna pregunta pues pueden contactar directamente a Juan Antonio así que nuevamente muchas gracias y pasamos si no hay inconveniente por parte de los muchas gracias a todos muchas gracias Armando a ti Juan Antonio bueno pasamos como decíamos al principio en la presentación al segundo tema de nuestro de nuestra sesión y esta es una mesa de discusión una mesa de trabajo propuesta para el control y eventual erradicación de la brucellosis en caprimos se fijan el objetivo de la de la plática el tema es estamos hablando no solamente del control sino eventual erradicación o sea hay un objetivo de mediano alcance que esperamos que se se logre y para ello pues el doctor Juan Garza nuestro coordinador aquí presente se ha encargado de invitar como mencionaba al principio a actores que tienen que ver sus decisiones importantes para poder avanzar en el objetivo de la eventual erradicación de la brucellosis en caprimos así que pues sin más me gustaría primero pedir que si pueden quitar la la pantalla donde está la presentación de anterior la presentación de Juan Antonio no sé si lo tiene que hacer Juan Antonio quien hizo la quien compartió la pantalla por favor para darle la palabra al doctor Juan Garza quien pues estará también hará una presentación de introducción al tema y después tendremos la valiosa participación de diferentes personas que tienen pues una particularidad una particular trabajo con relación a la producción de vacuna a la vigilancia epidemiológica a un productor y por supuesto a las autoridades que decíamos tanto del sector salud del cenaprese como del cenacica así que nuevamente no sé doctor Garza si mientras quitan la presentación y compartes la pantalla pudiéramos oír tu tu presentación tu introducción al tema por mucho gusto muy buenas tardes a todos quisiera agradecer su participación y solicitar que me permitan compartir pantalla dice que el anfitrión no me lo permite entonces quizás sean los colegas del la organización del consejo técnico constructivo nacional salud animal quienes tengan que autorizarme a poder compartir la pantalla dice que está inhabilitada la función para poder hacer la presentación de mis láminas dicho lo anterior quiero comentar a ustedes que el comité de sonosis es un comité bisagra en el sentido de que tiene relaciones muy estrechas con otros comités como el comité de vigilancia epidemiológica el comité de biológicos el comité de diagnóstico el comité de relaciones con otros temas pero además tiene una muy importante tarea que es el que el comité de sonosis es si me permiten habilitar la pantalla por favor el comité de sonosis les decía tiene una función primordial como enlace con un sector que forma parte indisoluble de los temas de salud animal y que corresponde a las sonosis es el sector salud el sector de salud pública no me permite compartir pantalla compañeros por favor entonces el día de ayer durante la inauguración el doctor Juan Gai hizo énfasis en que ya no era dirección general de sanidad animal sino que era dirección general de salud animal y dijo que esto correspondía en particular a los temas de atención a la salud pero también al bienestar animal con todo respeto a mi amigo y admirado doctor Juan Gai se quedó corto porque uno de los temas más importantes en la modernidad de la vinculación del CONASA con la sociedad es precisamente el tema de salud pública y como eje que tiene en cierto modo la batuta de esta vinculación con el tema de ya me permite compartir la pantalla entonces voy a intentar doctor ya está habilitado nada más para cuando quiera empezar a compartirla sí gracias ya quiero bueno ahora ahora lo hago les decía que es que quiero quiero poner la presentación y poner la presentación en la pantalla para guiarme en una pequeña introducción mientras esto ocurre les decía yo que el 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 tema de que comentó ayer el doctor Juan Gai corresponde al a una actividad no la puedo poner o no la encuentro pero ustedes tienen la presentación si son tan gentiles de ponerla ustedes de tal manera que no perdamos más tiempo en este en esta problemática de carácter técnico entonces este Misael si ponen ustedes la la presentación mía se los voy a agradecer y sigamos adelante decía yo que el doctor Juan Gai no hizo énfasis en el tema de salud pública este se está atendiendo cada vez con mayor importancia a partir de la de la pandemia la pandemia es una zoonosis y esta pandemia definitivamente es un resultado de esta de esta situación me dice que estoy compartiendo la pantalla ya están viendo la presentación pregunto sí doctor ah muy bien muchas gracias me hubieran dicho antes jóvenes no acaba de aparecer bueno ya está ahí ahora sí entonces el tema de zoonosis es un tema muy de moda pero ha estado presente por décadas pero es hasta ahora que tenemos conciencia de la vinculación entre estos temas de salud animal salud humana salud ambiental que se enmarcan dentro de lo que hemos llamado una salud bueno el punto es que si analizamos estos temas pues tiene que verse de manera multiinstitucional multisectorial transdisciplinariamente y por ello hemos invitado a participar para que nos den sus puntos de vista al doctor Juan Gai director general de salud animal al doctor Ruy López Ruidaura director general de Senaprece por parte de la Secretaría de Salud por parte de la Comisión de Capri no Cultura del de la Confederación Nacional de Revenciones Ganaderas al doctor Javier Kelly y por parte de la productora de vacunas de uso veterinario de también adscrita la SADER el doctor Igor Romero Sosa el doctor López Ridaura se disculpó ayer nos hizo el favor de designar a la doctora Verónica que está presente en la sala entonces con esas participaciones lo que queremos es revisar cuáles son las enfermedades que México ha podido erradicar y de manera consciente haciendo un recuento a lo largo del tiempo pues la fibra aftosa fue erradicada después de un brote que surgió en 1946 en 1954 esta fue una una erradicación primero por un rifle sanitario y después a partir de vacunación entonces aquí ya tenemos un ejemplo en donde nuestro país ha mostrado éxito en la erradicación de una enfermedad utilizando una vacuna otro caso de éxito lo tenemos con la encefalitis equina venezolana que en 1972 se logró erradicar por un método también de vacunación masiva a equinos y además el control del vector de los mosquitos transmisores de la enfermedad otra enfermedad erradicada fue el gusano varanador del ganado está presente en esta reunión el doctor Moisés Vargas Terán que tuvo un papel protagónico en este esfuerzo en donde la erradicación se hizo a partir de la diseminación de moscas estériles porque este especie tiene una cópula una sola vez en su vida entonces si esa cópula se hace a partir de una mosca estéril ya ese animal ya no se puede reproducir después utilizando una amplia diseminación inclusive por avión de estos de estos animales tratados con irradiación se logró erradicar no solamente de la mitad de Estados Unidos al sur sino todo México México instaló una planta en el estado de Chiapas que después sirvió para distribuir en toda Centroamérica hasta Panamá y tenemos limpio todo ese territorio de esta enfermedad otra enfermedad en donde tuvimos la oportunidad de erradicarla fue la enfermedad hemorragica viral de los conejos en 1994 el punto es que lamentablemente a partir del año pasado esta enfermedad regresó a nuestro territorio importada ahora del sur de Estados Unidos entonces estamos haciendo ahora un esfuerzo por volverla a erradicar a partir de una vacunación masiva de todos los conejos entonces tuvimos un caso de éxito ahí a partir de sacrificio pero lamentablemente se reintrodujo y como está presente en Estados Unidos ya ahora la fórmula para intentar volver a erradicar esta enfermedad es como decía a partir de la vacunación otro ejemplo es que en reiteradas ocasiones hemos podido controlar brotes de influenza pero particularmente me quisiera yo referir al brote de la influenza AH1N1 que afectó a humanos ganado por signo inclusive algunas otras especies animales y que en el 2009 provocó también una pandemia importante otros casos de éxito donde hemos logrado erradicar enfermedades es el de la fiera porcina clásica antes llamado cólera porcino en el 2012 se logró erradicar y luego en el 2015 la enfermedad de Aoyeski en este momento tenemos otros esfuerzos de en la búsqueda de seguir controlando enfermedades pero el estatus sanitario que ha logrado México es excepcional por ejemplo la firaftosa está ausente solamente en una cuarta parte del territorio mundial y México tiene el privilegio de estar en una zona libre por esta razón México puede exportar a cualquier lugar del mundo pero de ninguna manera podemos aceptar que se vayan a importar ni animales ni productos de origen animal de zonas que estén contaminadas yo creo que uno de los objetivos y propostos que yo propongo para esta trigésima reunión anual del consejo técnico positivo nacional salud animal es que en las conclusiones se refrende el compromiso de todos los miembros del CONASA y del organismo para apoyar a las autoridades de México a mantener el estatus sanitario libre de enfermedades y por lo tanto tenemos que cuidar sobremanera las políticas sanitarias que establezcamos pasando a otro tema ya nos vamos a referir solamente a las enfermedades erradicadas mediante vacunación además de la frio-aftosa en 1955 la frio-porcena clásica en el 2012 la frio-viesqui en el 2015 la encefalitis equina venezolana en un rebrote el 2018 que después fue vuelta a perdón ya se había erradicado pero se volvió a presentar entonces yo quisiera comentarles que también tenemos como una erradicación a la enfermedad que es la rabia transmitida por PER hay inclusive un reconocimiento de la OMS OPS dándole a México el privilegio de ser uno de los pocos países del mundo libre de la transmisión de enfermedad claro el riesgo es brutal porque son fotografías pero la película puede ser que lo que se avanza en semanas meses o años se retrocese en cualquier momento que la enfermedad vuelva a presentarse en nuestro país ahora si hablamos de la groselosis caprina en concreto hablamos de ella primero porque es una zoonosis porque como nos va a ser presentado los colegas de la Secretaría de Salud tienen bien caracterizadas las zonas del país en donde hay mayor prevalencia sabemos que los mecanismos de transmisión ocurren ya sea por el contacto directo de las personas con las cabras infectadas como por productos de origen caprino particularmente lácteos entonces hay una norma oficial mexicana que establece cuáles son los mecanismos para llevar a cabo la el control de la enfermedad yo quisiera hacer un comentario aquí en el sentido de que la norma 041 emitida inicialmente en 1995 como campaña para la brucelosis establece como de observancia obligatoria la vacunación y sin embargo nos vamos a dar cuenta más adelante de que la cobertura de vacunación es muy baja entonces que las normas oficiales mexicanas sean de observancia obligatoria está muy bien dicho pero lamentablemente no están cumpliéndose cabalmente en el sentido de que esta esta vacunación nos está haciendo masivamente entonces ahí tenemos un mecanismo pendiente para poder llevar a cabo el control de esta brucelosis en los caprinos ¿por qué nos interesa en los caprinos? porque los caprinos se infectan con brucela melitensis esta especie es responsable de más del 90% de los casos en humanos por lo tanto si podemos controlar a la brucela melitensis o sea la brucela que infecta al ganado caprino podemos evitar el 90% de los casos de brucela humana entonces este es el objetivo de esta presentación de esta propuesta y el CONASA propone que la Secretaría de Salud la Secretaría de Agricultura los productores el el gremio médico veterinario y la sociedad en su conjunto se comprometan a hacer los esfuerzos para llevar a cabo las acciones para poder controlar y en su caso erradicar esta enfermedad podemos hablar del ganado caprino en el mundo hay alrededor de mil millones de cabezas en América Latina 35 millones pero en México en realidad hay cerca de 9 millones entonces si revisamos en un mapa cuál es la distribución del ganado caprino en el mundo nos damos cuenta de que en América hay pocas cabezas de ganado caprino y que la mayor población caprina de América se encuentra en nuestro país también hay en Brasil en la zona andina de Argentina Bolivia pero la mayor población se encuentra precisamente en México entonces aquí podemos tener la oportunidad de que si logramos erradicar esa enfermedad del ganado caprino podríamos todavía continuar en este largo camino muy estimulante y fructífero de erradicar una enfermedad adicional pero además en este caso sería una enfermedad que es una zoonosis entonces teníamos el doble beneficio de las ventajas a la salud animal y a la salud humana por los hermos de salud pública de una tesis de posgrado que hizo la doctora Karina Gutiérrez obtuvimos el planteamiento general de cómo se lleva a cabo el posible control de la brucelosis caprina primero que nada tenemos que identificar cuáles son los estados con la mayor población caprina aquí están enlistados ojo los estados de Puebla y Oaxaca son los que tienen mayor población caprina pero curiosamente como no se ordeña a las cabras en estos dos estados por esta razón el número de casos de animales de personas enfermas es muy reducido entonces en el proceso de priorizar cuáles son las las acciones iniciales los responsables de la salud animal y de la salud humana habrán de identificar cuáles serían los estados prioritarios para atender entonces el total de animales es de casi 8.800.000 pero en estos estados ya tenemos prácticamente a la mitad o más de ellos ahora cuando pasamos a las cifras registradas por la dirección de campañas subsanitarias del Sanacica nos damos cuenta que ante la población caprina el número de dosis aplicadas es muy bajo son 202.000 esto lo comento porque recordemos que la norma oficial mexicana establece la obligación de cumplirla y de vacunar a los animales pero no lo estamos haciendo de manera apropiada ahora estos son los datos de los coordinadores estatales de la dirección de control subsanitario pero de campañas subsanitarias pero también hay muchos propietarios privados que fuera de la campaña gubernamental llevan a cabo la vacunación entonces necesitamos escuchar al doctor higo romero que nos diga cuántas dosis se han distribuido para tener una mejor idea de cuántos animales pueden estar vacunados si analizamos entonces de acuerdo con estos datos pues estamos solamente vacunando al 2% de la población y si podemos vacunar al resto pues podemos avanzar de una manera muy muy precisa ese es el planteamiento la vacunación caprina en cifras de acuerdo con los datos de insisto de los coordinadores estatales de la dirección de control de subsanitario están aquí señalados el estado donde más dosis de vacunas se ha aplicado desde Guanajuato después San Luis Potosí Nuevo León Puebla la Comarca Lagunera y Zacatecas pero son vacunas aplicadas dentro de los programas oficiales pero nos falta complementar esto con los datos del sector privado ¿por qué queremos avanzar en la vacunación? Uno para disminuir los casos de Bruselas en humanos para mejorar el estatus sanitario de la caprinocultura y por lo tanto incrementar su productividad evitar pérdidas económicas en los rebaños por morbilidad debido a brucelosis pero aquí hay una razón muy importante que tenemos un fundamento bioético como sustento para acabar con esta enfermedad primero el bien común que representa la caprinocultura sus alimentos y la salud de las personas el tema de beneficencia de solidaridad porque particularmente la cabra está asociada a las poblaciones pobres del sector rural y queremos primero privilegiar a quienes tienen menor desarrollo social los grupos vulnerables y por justicia tenemos que acabar con esta enfermedad pero tenemos una ventaja adicional si acabamos con la brucelosis en los humanos dejamos de utilizar una gran cantidad de antimicrobianos que se utiliza en el tratamiento de las personas enfermas los datos que se tienen de brucelosis en registrados por la dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud nos indican que hasta la semana treinta y siete de este año tenemos identificados cerca de ochocientos veinticuatro casos pero solamente hasta la treinta y siete o sea quiere decir que si llegamos con esta cifra a la semana cincuenta y dos vamos a tener una mayor cantidad de casos registrados que en los dos años previos claro los dos años previos estábamos inconscritos y dedicados más bien a la pandemia por COVID-19 entonces va a ser muy interesante escuchar a los colegas de la Secretaría de Salud que nos discutan que nos expresen las cifras de las actividades que realizan y ya como propuesta para iniciar la discusión por cada uno de los actores me gustaría comentar que esta propuesta requiere del registro del intercambio del análisis de información fluida abierta transparente entre las Secretarias de Salud las Secretarias de Agricultura los productores los médicos veterinarios el sistema de vigilancia epidemiológica por supuesto y Pronavive con la distribución de las vacunas otro punto que va a ser muy importante es que se requiere una gestión conjunta de recursos por parte de las Secretarías que no trabaje la una independiente de la otra otro tema es reforzar la difusión de la campaña pero reforzarla tanto a nivel de humanos animales productores consumidores de toda la sociedad y a los colegas veterinales por supuesto otro es revisar las estrategias de aplicación de la campaña otro tema es el financiamiento de la campaña con ahorros por menor movilidad si hay menos casos de brucelosis en humanos el dinero que se utilizaba para comprar antibióticos para curar a las personas enfermas debería ser utilizado para utilizar mayor cobertura de vacunación otro punto a considerar en esta discusión es que hay que impulsar las buenas prácticas en las cadenas productivas tanto de alimentos como de la propia ganadería y la distribución de estos productos otra acción que sentimos que es muy importante es una mayor promoción de la salud y vacunación masiva al ganado y por otro lado también existe la posibilidad de asociar esta campaña a otros programas por ejemplo para obtener mano de obra para la vacunación pues los los alumnos del servicio social de veterinaria y otras carreras afines pudieran participar en estas campañas los programas de de la Secretaría de Bienestar también pueden ser dedicados a este propósito entonces estos elementos son estimo los que nos pueden estimular a llevar a cabo una campaña de vacunación masiva dejaría esto como una introducción y de acuerdo con el programa le tocaría su turno al doctor Juan Gai para la presentación no sé si esté ya conectado pero doctor Mateos este si me pueden indicar si él está presente o le damos la palabra a la doctora Verónica cambiando un poco el orden del día si está presente el doctor Juan yo pediría que si doctor Garza buen día habla el doctor Gabriel Ayala muy bien la representación del doctor Juan Gai voy a hablar yo me parece muy bien entonces bienvenido gracias por la participación gracias doctor dejé de compartir pantalla y si quieres utilizar alguna diapositiva puedes hacerlo me gustaría utilizar la diapositiva que usted puso al final porque no tenía yo instrucción de hacer una presentación pero creo que la diapositiva que usted puso al final a ver ya está puesta o no está puesta todavía no pero es bastante valiosa la que puso al final está bien es que yo la puse pero déjenme ver si la puedo volver a poner ¿me están escuchando? sí sí claro bueno en tanto el doctor Garza nos hace el favor de poner su diapositiva adelante por favor este bueno sobre el tema de brucelosis caprina es uno de una de las campañas oficiales que se cuenta en México junto con la brucelosis bovina la brucelosis ovina y la brucelosis en cerdos que actualmente pues no no tenemos actividad en ese sentido ahora ahora bien en el en lo que respecta a la brucelosis caprina el doctor acaba de presentar las cifras de las actividades que realizamos en la campaña y estas las realizamos a través de los organismos auxiliares de sanidad animal los comités de fomento y protección pecuaria en donde se programan anualmente recursos para para este fin del control yo diría más bien del control y no tanto de la erradicación de la brucelosis caprina puesto que no hay un enfoque de erradicación como tal y esto es debido a que pues no contamos con planes nacionales vayan enfocados precisamente a la erradicación no solamente en caso de brucelosis sino en las otras campañas algo que ya estamos empezando a realizar que es la planeación estratégica para las campañas y que tendrá obviamente dentro de su contenido las prioridades para cada una de las especies que están involucradas en la campaña contra brucelosis pero aquí nos enfrentamos a una situación muy importante y que la quiero resaltar nuestros recursos son limitados los recursos que proporciona el gobierno federal para el combate de las enfermedades en animales es limitado y obviamente la distribución se hace en función de las prioridades o de las necesidades más importantes quiero comentarles que del total del presupuesto de campañas sanitarias en el programa de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria cerca del 70% se va para tuberculosis bovina ¿por qué? pues porque hay una fuerte presión o un lobby vamos a decir de incorporar recursos a esa campaña por la importancia que tiene para los ganaderos el avanzar en el control y en la erradicación de esta enfermedad para lograr reconocimiento internacional por parte de USA y poder continuar con procesos de exportación y de movilización nacional obviamente esto es algo que tiene que ver con el diseño de la política pública y en el diseño de la política pública pues se tienen que tomar en cuenta no solamente las necesidades sino también las demandas tenemos necesidades pero a veces esas necesidades no se han convertido en demandas y quedan solamente como necesidades una necesidad es algo que sabemos que es necesario que se requiere pero la cantidad de demanda es muy pequeña y en este caso la campaña de control y erradicación de la brucelosis caprina es una de esas tiene una gran necesidad si lo acaba de mostrar el doctor Garza a través de los números detrás de cada humano infectado por brucela hay un animal que lo contagió yo creo que las cifras que puso el doctor Garza que vienen de la de Senapresa de la subdivisión de zoonosis son subnotificaciones porque por ahí anda mucha gente con brucelosis y no sabe que trae brucelosis nosotros tuvimos una oportunidad de hacer un estudio aquí en Chihuahua hace muchísimos años estamos hablando de los 90 donde muestramos más de 7000 caprinos y a la par estuvimos muestrando también humanos y la gran cantidad de los humanos que salieron positivos no sabían que tenían brucelosis les habían dicho que tenían cualquier otro tipo de padecimientos y muy pocos tenían un diagnóstico definitivo de brucelosis obviamente brucelosis caprina asociada al contacto con animales y el consumo de productos lácteos frescos entonces esas cifras que mostró el doctor Juan Garza pues obviamente son de los casos que llegan a a los hospitales y son atendidos pero hay muchísimos inclusive nuestro guía en aquel entonces de ese proyecto un ingeniero del CADER de ahí de Aldama él no sabía que tenía brucelosis y resultó ser tan positivo a brucelosis que lo tomamos como suero positivo testigo y él pensaba que tenía problemas en los riñones eso es lo que está pasando a nivel nacional pero como les digo hay una diferencia entre la necesidad y la demanda y cuando hablamos de demanda hablamos de la competencia de recursos que hay entre las diferentes enfermedades que hay que atender en México y también hay que considerar las enfermedades emergentes como gran competidor de recursos no solamente las enfermedades endémicas sino también las enfermedades emergentes o el peligro de su ingreso a México implica un enorme una enorme inversión al país precisamente por el impacto sobre todo de tipo económico que puede tener enfermedades como oftosa como peste porcina africana ahora fiebre porcina clásica y que también compiten en la política pública por recursos dentro de esta competencia tenemos un competidor muy débil que es el sector de la caprinocultura que aún cuando tiene voz la voz a veces es muy pequeña son menos demandantes vamos a decir que otras especies que los representantes de otras especies y entonces al diseño de la política pública pues obviamente muchos de los recursos se desvían precisamente para otras para otros problemas este es un tema económico yo siempre lo he dicho la sanidad es un tema económico desde su origen y hasta sus consecuencias países desarrollados tienen menos enfermedades en animales que los países subdesarrollados y eso es debido precisamente a que cuentan con recursos y también tienen menos consecuencias por impacto de las enfermedades ¿por qué? pues porque tienen recursos para prevenir el impacto que puede hacer en animales en el diseño de política pública tenemos como gobierno tenemos la obligación de atender aquellos bienes que son de carácter público primero dentro de los bienes de carácter público están todos aquellos que tienen que ver con la salud de las personas aun cuando nosotros no somos responsables de la salud de los humanos coadyuvamos a través del control de enfermedades zoonóticas y con esto pues obviamente cumplimos con una parte de la política pública pura que es acabar con enfermedades de tipo zoonótico y con esto contribuir a la salud pública en general pero también tenemos otra responsabilidad que es contribuir a la productividad y a la competitividad comercial a nivel nacional internacional y para eso también la eliminación de enfermedades como la tuberculosis nos permite tener una competitividad internacional para poder obtener reconocimientos internacionales dado que la sanidad también se puede considerar como un valor agregado un valor agregado es un valor que se le agrega a la calidad del producto y que en su momento también es una responsabilidad del gobierno contribuir precisamente a que esa competitividad internacional que es un bien privado se esté proporcionando conjuntamente con la inversión privada parece a veces parece que la inversión pública se dirige más a ese tipo de bienes bienes privados que al verdadero origen y la verdadera obligación del gobierno del gobierno en cualquier país que es generar bienes públicos dicen si la sanidad es un bien público si la sanidad como tal es un bien público pero el uso de los bienes de la sanidad como es el caso de Turculosis ya se convierte en un bien privado porque un porcicultor no le va a servir la sanidad bovina le va a servir la sanidad porcina entonces en ese sentido tenemos una competencia por recursos y si a esto le sumamos que no tenemos planes nacionales los cuales ya están por elaborarse pues obviamente nos distraemos en cuanto al diseño de política pública estableciendo prioridades prioridades que en ocasiones no están totalmente identificadas porque no hay demanda aun cuando hay necesidad y a través de estos estudios como el que presentó el doctor Garza se muestra que hay una necesidad pero esta necesidad no está manifestada de tal manera que nuestros diseñadores de política pública y sobre todo los que diseñan los presupuestos que son los los diputados no le ponen atención le ponen atención a otras cosas nosotros al interior de la dirección de campaña de campañas de Senacica estamos trabajando de manera conjunta con el sector salud en atención a lo que se ha denominado como zoonosis desatendidas o zoonosis mal atendidas entre ellas tenemos dos con los que estamos trabajando con el Senaprese que es precisamente buroselosis es una y la otra es teniasis y cistercosis para el caso de buroselosis estamos trabajando en algo que el doctor Garza comentó que es en el intercambio de bases de datos pero nuestras bases de datos son diferentes y a veces no están coincidiendo y en ese sentido pues obviamente la labor de análisis de estas bases de datos no es tan sencillo es más complicado y nos lleva a identificar zonas donde tenemos problemas conjuntos tanto en animales como en humanos pero como les digo yo las bases de datos contienen en muchos casos la información de los que reportan más no de los que estamos buscando la enfermedad en el caso de salud animal estamos buscando la enfermedad haciendo diagnóstico en datos caprinos pero en el caso del sector salud no es lo mismo la información que tienen es de lo que reciben a través de los pacientes que son canalizados por algún cuadro parecido a brucelosis y que ahora parece que ya están poniendo más atención en el tema de la zoonosis como la brucelosis y ellos no hablan solamente de brucelosis caprina hablan de brucelosis en general el punto es llegar a un tema que es el que menciona este foro que es la erradicación erradicar es fácil cuando se tienen los recursos erradicar es sencillo cuando se tiene el dinero tenemos tecnología ahí tenemos por una vive con todos los antígenos para el diagnóstico y todas las vacunas que necesitaríamos para la erradicación tenemos ubicados los sitios en los que se produce cabras en algunos casos tenemos algún diagnóstico de esa situación el detalle está en precisamente cómo es que llegamos a la erradicación dedicándole enfoque metas y recursos o sea un plan específico para la erradicación y no lo que actualmente estamos haciendo que es un plan de control de la brucelosis un plan de erradicación tiene que tener toda una estructura diseñada pero además un plan que sistemáticamente vaya eliminando por zonas como le hacen con tuberculosis eliminando por zonas la enfermedad o sea tiene que haber una organización y esa organización obviamente necesita recursos nosotros hemos tenido en Senacica ya varios esfuerzos allá a principios de los finales de los 90 principios del 2000 se estableció un esquema muy muy bueno de vacunación Caprina a través de una estrategia que era el paquete sanitario Caprino que era ofrecerles a los productores la vacuna junto con un desparasitante junto con una vitamina ADE y obviamente los animales en zonas áridas cuando le aplicas desparasitante y vitamina ADE se ponen muy bonitos y entonces la gente pedía la vacuna otra vez fue una estrategia muy buena muy adecuada pero se dejó a un lado el problema que tenemos en México es que no somos consistentes y estrategias que dan resultado y que muestran los avances a veces cambian porque cambian las personas y esto sucede porque no tenemos planes de largo plazo esa es una de las grandes debilidades que tenemos precisamente para el control y erradicación no solamente de crucelos y caprinas sino también de otras enfermedades en animales donde la consistencia es fundamental tanto en la atención como en el como en la distribución de los recursos este año estamos haciendo reformas yo estoy muy consciente de esto de lo que estoy hablando estamos haciendo reformas para elaborar planes estratégicos que tengan una visión de largo plazo y que nos orienten en todos los años para que al elaborar los programas de trabajo a través de los organismos auxilares se tenga claro que las campañas como tuberculosis como el caso de la brucelosis son para erradicar no son para controlar son para erradicar y en el largo plazo tenemos que establecer esas metas y para erradicar pues obviamente tenemos que tener un plan de acción y ese plan de acción tiene que ver con el diagnóstico de situación de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y cuándo queremos llegar ahí y como el país es tan grande tenemos que partirlo en pedacitos o sea en regiones y esa es una de las cosas que nos va a servir para que independientemente que alguien llegue nuevo pues tenga ya por lo menos una guía porque nuestra tarea es dirigir pero si no tenemos planes pues para dónde dirigimos y eso es algo muy importante entonces en el tema de en el tema de la erradicación de la brucelosis caprina yo siempre se los he dicho es fácil si contamos si contamos con atención y los recursos cosa que no sucede porque en el la distribución de recursos a nivel estatal ustedes pueden ver las cifras de acciones de diagnóstico y de vacunación que son aquellas que alcanzan con el recurso que se dispone en los plan en los programas de trabajo donde los estados tienen prioridades ya nos sucedió por ejemplo en Guanajuato donde tuvieron una gran prioridad sobre brucelosis caprina y casi dejaron en cero el número de casos en humanos pero fue un trabajo muy intensivo de parte del estado donde le dedicaron recursos le dedicaron todo un programa y casi llegamos a cero en ese punto donde el gobierno estatal puso mucha atención y nosotros como Senasica también conyugamos en ese trabajo hay ejemplos hay y hay muchos pero lo que necesitamos es la consistencia y la organización de la campaña para no estar realizando acciones en un lugar y luego en otro lugar y luego en otro lugar y en otro lugar solamente con la intención de controlar los brotes o sea reaccionamos antebrotes pero no tenemos la capacidad todavía de prevenir en vez de reaccionar y creo que para allá va la idea del doctor Juan Gai en las en las pláticas que hemos tenido de lo que vamos a proyectar a futuro está precisamente esto y él está muy interesado en que hablemos de erradicación como ya lo estamos haciendo en el caso de tuberculosis también en el caso de tuberculosis tenemos que hablar de erradicación de la tuberculosis no en el control porque si no nos vamos a quedar en el control toda la vida y ahí vamos a permanecer manteniendo un riesgo sanitario no solamente para la población animal sino también para la población humana y es lamentable ver que muchos de los casos de tuberculosis caprina suceden en zonas de baja y muy baja marginalidad marginación y obviamente gentes que no tienen los recursos para atenderse creo que es algo que como reflexión tenemos que tener considerando los puntos que había mencionado el doctor Juan Garza coordinación interinstitucional estamos empezando a atender la brucelosis y en particular la brucelosis caprina gestión de recursos de manera común espero que así se haga hemos trabajado ahí en sesiones con la doctora Verónica Gutiérrez de Senaprece y en conjunto con otras instancias del sector salud como es el IMSS LISTE COFEPRIS para organizarnos y tener un plan de acción conjunta con una visión de una salud y creo que estamos dando los primeros pasos en ese sentido y creo que ahí también necesitamos establecer un plan estratégico para de manera conjunta trabajar creo que son mis comentarios respecto a lo que había puesto en la lámina el doctor Juan Garza no sé si me escapó alguno doctor Garza pero creo que desde el punto de vista gubernamental estamos nosotros haciendo un trabajo para poder establecer la planeación hacia la erradicación y creo que es muy oportuno el planteamiento en esta mesa del tema porque esto nos ayuda a que muchas personas se sumen a esta visión a este enfoque y que a partir del próximo año ya tengamos mayores oportunidades yo pongo nada más el ejemplo de la laguna la laguna tiene problema de Bruselas es Caprina pero no tiene dinero para atacarla entonces ahí vamos a meter un proyecto especial para arrancar un proyecto especial con fondos particulares para arrancar un programa que sé que más adelante lo vamos a llevar a la erradicación y que en su conjunto nos va a permitir medir hacer ajustes para un plan nacional en en erradicación de una enfermedad que es una de las principales zoonosis en México y que si alguno de ustedes ha llegado a padecerlo es verdaderamente doloroso o sea es un problema muy fuerte entonces esa es la parte que tenemos como gobierno y en nuestras políticas está inserta precisamente este tema y esperemos progresivamente colocarle más recursos en la medida en que la necesidad se convierta en demanda no solamente de los productores sino también de la sociedad así que muchas gracias por esta oportunidad y aquí concluyo mi participación gracias muchas gracias seguramente que no habrás concluido porque va a haber una discusión después de las demás presentaciones donde cada uno de los participantes se comprometan en qué acciones realizar yo comentaría que si vacunamos a todas las cabras del país y podríamos vacunarlas este yo diría que con cierta facilidad es una dosis en toda la vida del animal y son menos de nueve millones de dosis entonces si estamos vacunando cada año catorce millones de perros y logramos erradicar la transmisión de la rabia transitiva por perros con mucho mayor facilidad podemos lograr el control y eventual erradicación de la brucelosis caprina vamos a seguir dando la oportunidad a nuestros demás participantes a que nos hagan el favor de de comentar tocaría su turno a la doctora Verónica Gutiérrez quien representará al cenaprese una presentación a la que originalmente habíamos invitado al doctor Ruy López Ridaura pero tenemos el privilegio de tener a la doctora Verónica bienvenida y tiene usted la palabra gracias gracias buenos días o tardes a todos y todas como bien ya lo dice el doctor Juan Garza esta presentación corresponde al al cenaprese y bueno estaba indicada para el doctor Ruy López Ridaura la cual su servidora la va la va a presentar entonces bueno quiero comentarles que bueno el programa de brucelosis ha estado presente desde pues 1974 que tenemos ahí unas citas donde ya en el plan nacional de salud empezaba ya a vislumbrar el problema que tenemos que teníamos y que tenemos en nuestro país de igual manera empezábamos con algunas actividades sobre la parte de incrementar la detección de esta enfermedad promover el control efectivo de la leche y los laticinios de la cabra en ese momento así como la colaboración que en ese entonces se llamaba Zagarpa para el control para el control de la brucelosis con el paso de los años y obviamente con las administraciones que siguieron pues igual la brucelosis seguía figurando en los programas de la Secretaría de Salud con la parte de controlar también el problema de los laticinios artesanales disminuir la incidencia de los casos en esos años a partir por ejemplo de 1990 se incluyó por primera vez también una actividad específica para el control de la brucelosis la seguía con esta parte de mejorar estos mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura se emanó también una norma oficial para la atención de la prevención y control de la brucelosis es decir las actividades continuaban en las administraciones federales para 1995 en el programa de acción de rabia que teníamos en ese momento Bruselas también figuraba en un apartado pequeño sin embargo no se dejaba de reportar casos no se dejaba de atenderlos sin embargo la parte de esta sinergia entre ambas instituciones bueno pues no se veía realmente el beneficio qué pasa a partir de los años 2000 bueno pues también ya teníamos ya la intención por parte de salud de poder tener también un programa de acción específico para brucelosis en el cual pues como ustedes saben las atribuciones también de las secretarías bueno se enfocaba en la parte de atención de atención a la persona sin embargo no dejábamos de lado la parte de promoción de estas actividades preventivas la parte de esta coordinación con la parte de agricultura sin embargo pues bueno también es conocido que cada una de estas instancias o todos los actores que están involucrados en la atención de la brucelosis pues hacían actividades pues en diferente momento con diferente intensidad con diferente recurso como ya se se ha venido manifestando para 2013 2018 pues el programa de brucelosis seguía como una prioridad y sigue como una prioridad en el área de salud en el cual pues se enfoca principalmente a la parte de tratamiento a la parte de lo que es la homologación de criterios en el diagnóstico para utilizar la misma técnica en el país y se deja de lado en ese momento esta coordinación sin embargo no quiere decir que no lo hacíamos pero no había como un documento que no los que no los facultara ¿qué pasa para el 2024? bueno pues con la nueva administración con estas nuevas propuestas tenemos un programa de acción específico de enfermedades zoonóticas ya no hablamos de rabia ya no hablamos de brucela ya no hablamos de tenia sino hablamos de un conjunto de enfermedades zoonóticas que se puedan atender con el enfoque de una salud y con esta mecánica de transversalidad y con el acompañamiento o bien con toda la parte de participación de instancias tanto inter como intrasectoriales con este panorama si quiero mostrarles a ustedes que dentro del programa dentro de la Secretaría de Salud para el caso de brucelosis que es lo que estamos atendiendo tenemos dos sistemas de vigilancia uno que es la parte de vigilancia epidemiológica convencional que está dentro de la Dirección General de Epidemiología la cual nos permite o bien podemos visualizar todo el registro de casos tanto sospechosos como probables como confirmados de todo el sector es decir no solamente Secretaría de Salud sino INSS Bienestar Insordinario ISTE y otras dependencias esta es esta gráfica que ustedes pueden ver pues es la casuística que está registrada en estos años a partir de 2015 hasta el 2021 el año el año pasado y aquí ustedes pueden observar que realmente la tendencia que viene que tiene esta gráfica pues es hacia la baja y no quiere decir que realmente sea un control de esta enfermedad que estamos llevando más bien y como ya lo comentaron tenemos un subregistro también de este tipo de enfermedad ¿por qué? porque a veces como bien lo dijo el doctor Gabriel a veces no se piensa que pudieras tener Bruselas se diagnostican con otras con otras enfermedades pero bueno Bruselas la dejan de un lado porque no existe el conocimiento por parte también de la atención médica para poder dirigir el diagnóstico pero también pues la persona que no está que no que tiene esta enfermedad no acude a solicitar atención por lo tanto pues también se pierde el paciente pero también tenemos otra situación la parte de los insumos de diagnóstico no todos los estados tienen la misma capacidad diagnóstica por lo tanto también es una área de oportunidad que también estamos nosotros revisando pero también algo bien importante en esta gráfica es que la la vigilancia convencional que cuenta la DGE pues obviamente no es una depuración de casos confirmados a partir del 2020 es decir es toda una vigilancia para poder obviamente activar el sistema y poder hacer pues intervenciones muy específicas a qué me refiero que los casos del 2020 por ejemplo los casos del 2021 son casos totales no son casos confirmados son casos sospezochosos son casos probables y también dentro de eso son casos confirmados en este tipo de vigilancia también nos dan algunas variables como es la parte del grupo de edad y la parte de sexo en esta vigilancia convencional y pues podemos ver en la gráfica de la izquierda que el grupo etario según el registro que tenemos como oficiales para esos años pues el grupo más afectado pues son las personas que están dentro de un rango de 45 49 años seguido seguido por los de 50 a 59 y tenemos uno posterior de 25 a 44 es decir realmente el registro está enfocado en este en estos periodos en este en este grupo de etario de 25 hasta 60 años ¿no? la incidencia bueno por sexo la tenemos registrada y la tenemos cargada hacia la parte de las mujeres ¿no? y esto es según lo que se ha manifestado en diferentes encuestas cuando se hace una investigación pues es que la mujer pues está dentro del hogar ella es la que prepara los alimentos y con pues el consumo de estos pues es mucho más cerca es de ahí que se tiene esa evidencia ¿qué pasa con por ejemplo si ustedes en este sistema preguntaran necesito saber la fuente de infección o necesito saber cuáles son los confirmados en los últimos años bueno pues en este momento el sistema no lo puede dar pero pero también tenemos una opción tenemos otro sistema nacional de información básica en materia de salud que se llama Simbasis en el cual concentra todas las actividades que se hacen en los programas en las unidades de salud tanto dentro de la unidad de salud como fuera de la unidad de salud lo cual este sistema en este momento si nos puede dar el número de casos confirmados por obviamente por las pruebas confirmatorias que tiene el país y pero solamente el grupo de sector salud o sea solamente la parte de secretaria de salud no nos da INSS ni nada de ello solamente secretaria de salud pero es muy importante y nada más para para ejemplificar porque esta es la información que utilizamos para poder comparar y poder integrar también con la información que tenemos del Senacica entonces aquí lo importante es que en este periodo del 2015 al 2021 se registraron un total de 4.533 casos confirmados ahí si tenemos en la documentación en 10 entidades prioritarias como lo es Coahuila como lo es Guanajuato Jalisco Michoacán Nuevo León Puebla San Luis Potosí Sinaloa Tamaulipas y Zacatecas como se ve ejemplificado en el mapa que ustedes están viendo dentro de estas de estas entidades prioritarias se acumulan o bien se concentran el 80% de los casos que reportan a nivel nacional es decir las otras entidades también reportan pero no son tan importantes para este para esta para esta enfermedad tenemos también ya ubicado los municipios afectados en estas entidades que son 72 y también tenemos que el reporte de estas de estos casos pues también se concentran en 169 unidades médicas que sabemos también donde ocurre lo que no tenemos y no te permite el sistema es saber el origen de esta de donde reside el paciente porque para ello se tiene que tener un sistema de vigilancia pues nominal no lo tenemos en este momento pero hemos encontrado la forma para poder seguir a estos pacientes sin embargo no se pueden seguir a todos de por parte de la parte federal pero el estado si puede hacerlo de manera pues local ok con estos datos ustedes aquí y con esos estados que ya vimos y solamente vamos a ver unos ejemplos hemos también revisado que nuestro sistema de información de CISIMBA nos permite también cuál es la fuente de infección de esos de esos casos y para en el caso de Jalisco que ustedes pueden ver aquí que la barca es el es el el municipio con mayor incidencia y prevalencia que está en rojo pues nos dice que la que la infección de esos casos está atribuida al consumo de leche cruda o bronca o lacticinios con un 95% y el resto y el resto con la parte de convivencia con animal ok entonces esto ya nos empieza a dar un poquito más también de certeza sobre las acciones que se tienen que realizar ¿qué pasa con Michoacán? Michoacán tenemos varios municipios también muy importantes para la transmisión de brucelosis pero tenemos dos importantes la piedad y Lázaro Cárdenas en el cual pues también aquí la situación es similar el consumo de leche bronca o lacticinios es la principal fuente de infección pero bueno tenemos también un porcentaje importante del 35% sobre que nos indica que la convivencia con animales que existen en esa zona pues también están propiciando esta transmisión ¿qué pasa con Nuevo León? pues de igual manera en Nuevo León tenemos ya otro problema y lo tenemos en diferentes municipios en el cual pues también existe este tipo de situación sobre la fuente de infección que son la leche el consumo de leche y el consumo de lacticinios ¿ok? ¿qué pasa con Zacatecas que ese es el otro ejemplo? pues igual digo aquí tenemos tres cuatro municipios que es Fresnillo que es Guadalupe Río Grande General que son los rojos donde también tenemos este tipo de situación ¿no? entonces con esta información pues nos evidencia que el contagio por leche o bien la transmisión por leche y lacticinios pues es la principal fuente de información pero solamente esto lo tenemos ubicado en este momento en el sistema CISIMBA con la parte de Secretaría de Salud ahora comentarles también que como bien lo decía el doctor Gabriel hemos tenido ya trabajos ya muy cercanos con diferentes sectores no solamente CENACICA sino con otro tipo de instituciones de hecho este año tuvimos el mes de la brucelosis en mayo sacamos o emitimos por decirlo de alguna manera un cartel con medidas preventivas tanto de tanto de la parte de animal como la parte humana fue de manera conjunta como pueden verlo en la diapositiva pueden ver abajo que están los logos de ambas instituciones y bueno tuvimos un mes lleno de pura de sesiones de pues obviamente de cómo se ha controlado o erradicado esta enfermedad en otros países y bueno tuvimos una asistencia vía virtual de más de mil personas conectadas en la plataforma y realmente sacamos y estamos revisando tanto todos los actores que participamos cómo podemos realmente implementar lo que en otros países ha sido exitoso cómo poderlo adaptar a nuestro país y a las condiciones que tenemos en este momento ¿no? ¿qué pasó a partir de eso? bueno pues en junio hasta la fecha nos hemos reunido para ir revisando cuáles serían estas áreas prioritarias entre ambos instituciones entre la parte de CENACICA entre la parte de salud porque cada uno tenemos nuestras propias prioridades entonces aparte de CENACICA como les comentaba COFEPRIS ha estado presente por la parte de lo que va a ser la regulación o cómo le vamos a hacer para limitar este consumo de alimentos infectados la parte de promoción de la salud está muy muy de la mano con nosotros para armar un diseño lo que va a ser el diseño de la campaña de difusión a la población la parte de la DGE como ya veíamos el registro de los casos la parte del INDRE que es el diagnóstico que debemos de tener en esos lugares OPS que siempre nos acompaña como una asesoría técnica y pues bueno el CENAC cuáles han sido los resultados y eso es lo que quiero presentarles pues con toda esta información y intercambio de información y de datos aunque no son similares las bases y que son complejas interpretarlas bueno pues hemos decidido en esas reuniones que hay cuatro entidades que pudiéramos intervenir como primera etapa con un plan específico con recurso y de manera simultánea que eso creo que es lo que también tenemos que ir vislumbrando es articular nuestras actividades en estos lugares para ir evaluando realmente cómo funciona el enfoque de una salud realmente pero ya a la práctica ¿cuáles son las cuatro entidades? pues Jalisco Michoacán Nuevo León y Zacatecas y esto es porque la información así lo lo amerita y ahorita se los voy a presentar este mapa de Jalisco ya está incluida la información que nos dio Vigilancia Epidemiológica del Senacica por municipio son el muestreo que realizan en todas aquellas áreas y donde obviamente se encuentran los animales positivos todavía nos falta incorporar la información de campañas pero esto ya nos da como un poco de luz donde podríamos ir interviniendo y donde podríamos hacer las acciones de vacunación monitoreo vigilancia atención promoción etcétera y este por ejemplo que es Jalisco que es la barca que siempre es una zona donde ha sido endémica de brucelosis tenemos tres escenarios tenemos lugares donde coincide tanto los casos animales como los casos humanos que son los amarillos los cafecitos que son solamente los casos humanos que no tenemos animales pero también tenemos otro otro escenario que es donde solamente tenemos casos animales ok entonces una vez nosotros revisando la información que fue proporcionada de estos años pues vemos por ejemplo en la parte de caprinos que es la que también a nosotros de alguna manera evidencia que tenemos el problema pues tenemos que hay una menor coincidencia según los reportes que nos ha facilitado el Senacica no son tan coincidentes los casos de animales con los casos de humanos sin embargo existen pero no es como que lo más que se puede encontrar ¿qué es lo que más se puede encontrar? pues son los ovinos y los bovinos según el reporte que nos da el Senacica ahí lo que nosotros estamos infiriendo y obviamente lo hemos revisado con ellos pues es realmente que faltaría un poco más de monitoreo en esas zonas o bien esas personas también que tenemos el registro de casos están consumiendo alimentos que provienen de otro lugar o bien que ellos hayan ido a otro lugar y hayan consumido en esos lugares ¿no? entonces son hipótesis que tenemos que descartar ya con el con el trabajo que se va a ir realizando en esos lugares y obviamente que se tiene que investigar ¿qué pasa con la parte de de Michoacán? pues Michoacán igual tenemos la piedad tenemos Lázaro Cárdenas como yo les había comentado como zonas prioritarias para humanos pero también tenemos esos mismos escenarios lugares que son coincidentes entre ambos casos lugares que no pero aquí lo que lo importante es que en la parte de la piedad que tiene colindancia con la barca Jalisco pues solo registran casos humanos sin tener evidencia de muestreo positivo en las tres especies entonces obviamente el humano se tuvo que haber infectado de algún lado entonces tenemos que encontrar ese tipo de respuestas para poder realmente ver qué está pasando nos falta monitoreo como ya les decía esas personas traen alimentos de otro lugar o bien se movilizan y van a otros lugares o sea realmente saber qué está pasando en esas en esas zonas donde se están registrando casos en humanos pero no tenemos evidencia de un monitoreo positivo y bueno esto es por ejemplo Nuevo León es donde en donde también ahí sí este sí es un claro ejemplo donde coincide en esa zona que tenemos endémica que son los municipios de Doctor Arroyo Mier y Noriega Linares y Galeana ahí sí esta coincidencia es es casi al 100 es decir hay casos humanos hay casos de animales positivos tanto de bovinos como de caprinos como de ovinos ahí realmente esta información sí es coincidente y esa es una zona clara en la que podríamos trabajar de manera articular entre todas las instancias y bueno Zacatecas Zacatecas igual aquí ustedes pueden ver sus cuatro sus tres perdón sus tres municipios Fresnillo, Guadalupe y General Francisco Murguía donde también existe coincidencia entre los casos humanos y los casos de caprinos en este caso como pueden ver la parte del medio entonces realmente esta información y estos análisis que hemos hecho de manera conjunta nos ayudan a focalizar las intervenciones que se pudieran hacer y que se tienen que presupuestar y que se tienen que también medir y que tenemos que tener unos indicadores para que realmente podamos ir evaluando estas intervenciones también esto es importante y lo quise mostrar porque son resultados que ha hecho el INDRE sobre el aislamiento es decir el hemocultivo de esos casos que se han tenido positivos en algunos lugares para poder revisar cuáles son las especies identificadas en estas personas ¿no? y bueno ustedes ahí observan que los estados que se han muestrado hasta el momento que es mínimo pero que se evidencia que estamos fomentando también que pudiéramos ya abrir este tipo de diagnóstico es San Luis Potosí Michoacán Nuevo León Tlaxcala Guanajuato y Ciudad de México que ustedes dicen Ciudad de México sí porque hay muchos que vienen referenciados a la ciudad o bien que las personas de la Ciudad de México salen a otros estados consumen alimentos y regresan a la ciudad entonces también es algo importante que estamos revisando pero aquí lo importante es que ustedes pueden ver ahí las especies que se han identificado en estas muestras ¿no? no solamente Melitensis sino también Abortus o también Suisse ¿no? entonces digo las tres las tres especies están circulando en el país y es por eso que el programa de Brucelosis en la Secretaría de Salud nos enfocamos a toda a todo la Brucelosis en su conjunto no a una sola especie sin embargo este tipo de estratificación pudiera funcionar para ir disminuyendo la incidencia en el país pero es importante que conozcan cuáles son los aislamientos que el programa del INDRE en este caso el laboratorio de Bruselas pues ha identificado en nuestro país y bueno aquí solamente también los desafíos que se revisaron con el director general con el doctor Ruy para poderles a ustedes pues igual comentar cuáles son los esfuerzos que la Secretaría de Salud está haciendo para poder pues brindar una mejor atención pero también poder coachubar con otras instituciones para minimizar este tipo de riesgo ¿no? y pues bueno el principal o uno de los principales es la intensificación de la vigilancia epidemiológica activa para la detección oportuna de los casos y esto nos conlleva pues a la capacitación de los médicos que piensen en brucelosis a la gente decirle cuál cuál sería el riesgo de que si no va a la unidad de salud pudiera ya tener entonces toda esta parte en su conjunto ¿no? disponer de los insumos que estamos trabajando ya arduamente para que estos insumos con la parte del INDRE pues estén disponibles de manera suficiente en las entidades federativas para poder atender cualquier sospecha de de brucelosis tratamiento ya lo decían también pues en este momento tenemos que tener un abasto suficiente de de los diferentes antibióticos que se utilizan para los diferentes esquemas que se tienen en el país para los pacientes entonces también estamos trabajando ya para las las compras consolidadas del 20-23 y del 20-24 y que pues no falte estos insumos en las unidades de salud ¿no? la parte de registro para el seguimiento de pacientes es algo que hemos platicado mucho con el doctor Ruy para poder realmente dar esta atención a estas personas pero además saber dónde reside y dónde se infectó que es algo importante que tenemos que conocer ¿no? disponer del hemocultivo o bien otra técnica que nos permita conocer las especies que están circulando pero ya de manera rutinaria no solamente en algunas muestras sino ya hacerlo de manera rutinaria por los estados y continuar con el trabajo conjunto con el CENACICA y otras áreas involucradas a fin de precisar las áreas donde se deberán realizar las intervenciones con enfoque en la salud estamos trabajando con enfoque territorial es decir yendo paso a paso hemos visto que si hacemos planes de implementación en zonas delimitadas podemos ir revisando las estrategias podemos ir evaluando y poderlas y las transmitiendo a otras a otras áreas que también se tienen que atender pero atenderlo todo en un solo momento hemos pues no en las revisiones que se han hecho eso no nos va a funcionar entonces por eso es que también la parte de CENACICA estamos como que muy de la mano cómo vamos a trabajar y por la COFEPRIS pues reactivar estos talleres que ya se manejaban en Guanajuato sobre el procesamiento de estos quesos en estas familias que tienen esos animales que no tienen un manejo sanitario y que pues esa leche pudiera estar infectada pues no quitarle su sustento sino más bien enseñarle cómo tendría que hacer el procesamiento para poderlo vender o consumir sin ningún riesgo para la población y con ellos también pues activar esta regulación y monitoreo de los productos frescos sin etiquetado antes se tenía un programa también sobre este monitoreo se dejó de hacer pero en este momento pues estamos insistiendo nuevamente con COFEPRIS que lo pudiera reactivar en estas zonas donde se eligieran para trabajar inicialmente para el año siguiente y evaluar estas actividades para poder continuar y estoy de acuerdo también con el doctor Gabriel que estos programas tienen que tener una continuidad de otra manera no podrían funcionar entonces esta es la presentación del CENAPRESE y bueno estoy aquí a sus órdenes para cualquier comentario muchas gracias muchas gracias doctora Verónica su presentación es muy interesante seguramente dará pie a una discusión al término de la reunión quiero preguntar si ya está conectado el doctor Kelly de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y el doctor y el doctor Igor Romero de Pronavive yo soy yo soy el doctor Javier Kelly muy bien don Javier bienvenido vamos a escucharle nada más quiero hacer un comentario antes de que se nos enfríe lo que acabamos de escuchar de la doctora Verónica Gutiérrez tuve el privilegio de colaborar como responsable de lo que hoy es Virmex en la época del presidente de la Madrid del secretario era el doctor Guillermo Soberón el subsecretario era el doctor Kumate produciamos las vacunas para todas las enfermedades este previsto de vacunación en los niños y en esa época se hicieron campañas masivas de vacunación donde no se preguntaba si los niños tenían anticuerpos donde se habían infectado nada más se vacunó masivamente entonces yo les quiero comentar esto porque una de las propuestas que me gustaría que surgiera de esta discusión de esta mesa de trabajo en el CONASA es que se vacune masivamente y que se inicie por algunos estados que consideremos prioritarios me parece magnífico poder ubicar si tienen anticuerpos y de donde son y en que municipio están los pueden haber infectado eso está perfecto para una publicación pero para acabar con la enfermedad si vacunamos masivamente a todas las cabras de este país no nos distraemos en costos muy importantes de diagnósticos para ver como vamos vacunemos a todos y después de uno o dos años que vacunamos a todos hagamos el trabajo fino para acabar de terminar con los brotes que pudieran existir yo creo que hay que ser prácticos aprovechar la experiencia que ya tenemos se radicó sarampión poliomelitis dipteria muchísimas enfermedades sin tener que hacer pruebas serológicas a ver cómo íbamos se vacunaba a todos los niños del país y así se resolvió el problema y así se vacunó los perros y así se vacunaron a los a los cerdos para fiebre por ciena clásica y así se han vacunado a muchísimas especies humanas bueno a la especie humana y a las especies animales vacunando masivamente para acabar con las enfermedades entonces yo me a mí me gustaría que intentáramos hacer algo práctico masivo contundente y no necesariamente hacer algo tan elegante como lo que nos acaba de presentar la doctora Verónica porque lo único que nos hace es gastar más distraernos y avanzar menos este ya platicaremos de esto después y vamos a darle la palabra por favor al doctor Kelly que nos va a hacer el favor de hacer una presentación de cómo ven los caprinocultores particularmente los afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas el tema de la posibilidad de disminuir drásticamente los casos de brucelosis caprina y eventualmente a partir de ahí intentar hacer la erradicación doctor Kelly por favor gracias este un preámbulo breve yo no soy médico veterinario yo soy médico de personas y por lo tanto conozco bien los dos mundos porque sigo activo yo vivo de la medicina humana el negocio familiar es un rancho caprino entonces la plática algunos aspectos es tengo que aclararlo es también el punto de vista personal no necesariamente la postura de la Confederación esperemos que nos pongan la presentación porque yo sí considero muy conveniente poner el dedo donde lo debemos de poner primero porque tanto en el mundo animal yo no estoy en favor de la vacunación masiva en las condiciones como se podrían realizar en este país en primer lugar y con bases científicas que al final repercuten en dinero porque si bien lo dijeron quien me antecedió sin dinero no hay progreso aquí el problema principal es de dónde deben de surgir esos recursos pero también recursos sin conocimiento el resultado es el fracaso mira yo tengo el rancho en el norte de Sinaloa en una población que se está adjunta al Matacau y a seis kilómetros de ahí pero además es una zona endémica de brucelosis tanto animal como humana lo primero es esto aquí lo que quiero es que todos y cada uno de ustedes hagamos una reflexión este es el mapa que se puso ahí es la incidencia mundial de brucelosis donde México es un país que tiene una incidencia moderada desde ahí tenemos que empezar a cuestionarnos si efectivamente estamos haciendo las cosas correctas pero además si la información que estamos vertiendo al mundo también es correcta porque curiosamente en el 2014 México ocupó el primer lugar de incidencia en ganado entonces ahí hay una incongruencia primero si tenemos tanta brucelosis en el ganado y nuestras prácticas de consumo no son las adecuadas cómo es posible que tengamos una incidencia moderada en humanos cuando la incidencia en nuestro ganado fue incluso mayor que la de China que está por demás decir la diferencia en millones la segunda por favor regresa esa esa es muy importante la siguiente entonces el estado actual de la brucelosis me atrevo a decir esto la animal lo único que encontré confiable publicado por una universidad mexicana es del 2017 del estado de Veracruz y aquí nos hace cuestionarnos en la humana estas son cifras que están en el último reporte de Senacica si nosotros seguimos teniendo problemas de brucelosis en el ganado y seguimos teniendo pocos casos en los humanos entonces nuestros sistemas de medición vale la pena que nos tomemos un tiempo para valorar si estamos haciendo lo correcto la siguiente por favor y lo primero ya lo dijo que me antecedió la pesquisa inicia en la sospecha del médico y si nosotros nos preguntamos nuestra población médica cuando piensa en brucelosis pues es cuando tiene nada más los tres primeros fiebres calos fríos dolores musculares y la brucela la brucela es una es un microorganismo tan interesante afecta múltiples especies es una es un microorganismo que tiene la capacidad de adaptarse a medios por decirles por decirles que es no flagelado y puede desarrollar flagelos al grado que ha sido un microorganismo que en los años 60 70 cuando más avances hubo en la microbiología se consideró que podía ser una de las armas para una guerra biológica por sus características la siguiente por favor nada más hago énfasis en esto que puede afectar muchísimas cosas oye se murió del corazón ah si y que tenía en el corazón una miocarditis ah caray y la miocarditis de que era era viral viral porque no pudimos hacer el diagnóstico y eso es completamente diferente si yo tengo un familiar que muere por miocarditis de donde yo soy y me dicen que es viral lo más probable es que sea brucelosis entonces la siguiente por favor las no perdón regrésate pruebas diagnósticas también lo mencionaron como sector salud las pruebas que actualmente utilizamos son las menos adecuadas porque las más sensibles cuestan dinero y todos sabemos cómo está el sector salud en este momento creo que está por demás señalarlo yo me dedico a cáncer soy oncólogo entonces les puedo hablar con toda la autoridad cuánta gente se ha muerto por falta de medicamentos la siguiente por favor entonces la realidad no ganamos nada con negarla esta es una publicación de médicos mexicanos donde no están diciendo nada nuevo esto lo sabemos desde es más yo de niño tuve brucelosis y soy de una clase media alta por decirlo así considerando en aquellos años la situación de los mochis yo soy de los mochis mi mamá la operaron de la columna y lo que tenía era una artrosis por brucelosis que afortunadamente donde yo estaba como médico tuvimos los recursos para diagnosticarla y tratarla correctamente de lo contrario la hubiese operado el peor neurocirujano del mundo porque porque los resultados habían sido muy malos y no hubiéramos sabido que era brucelosis la operaron mal no la diagnosticaron mal que hubiese sido diferente entonces que es lo que tenemos actualmente y eso nos compete a todos a todos lo primero es la normatividad y ahorita vamos a hablar de ella lo segundo es la estructura quién y quiénes estamos involucrados los recursos hablando del dinero específicamente y los sistemas de medición lo puse en rojo porque ya se mencionó los sistemas de medición para saber la incidencia real en este país tanto animal como humana no nos van a llevar a buen término y las acciones ejemplo yo tengo el rancho con mi certificado libre de brucelosis año con año podemos entrar a tema y lo que me cuesta esto segundo la vacuna yo en lo personal estoy a favor de la vacunación no como se mencionó previamente sino porque nosotros por cuestiones de costos los animales que están en desarrollo los pastoreamos y si yo les digo que donde yo pastoreo cuando menos me descuido hay una cantidad de vacas impresionantes estoy jugando como dicen estoy bailando con la fea no la siguiente por favor quiénes son los que estamos encargados de los sistemas de medición básicamente gobierno y algunos privados como la confederación porque recordemos que la confederación es una entidad de la iniciativa privada nadie más incluso las universidades tienen muy poca participación yo estoy en el norte de Sinaloa y fue más fácil recibir estudiantes de Chapingo y de Lunam que de mis estados aledaños y no digamos de mi propio estado para acabar pronto y todo mundo habla de suficiencia alimentaria y yo no conozco una suficiencia alimentaria en el futuro a menos que empecemos a comernos nuestras mascotas que son los gatos y los perros porque si descuidamos la formación de veterinarios en producción animal la suficiencia alimentaria no nos va a alcanzar ya nos alcanzó la siguiente por favor esto es nada más para sustentar lo que les acabo de decir estas son publicaciones que si las hemos hecho pero la mayoría de las publicaciones son por entidades vamos a decir muy focalizadas en nuestro país ya los mencionaron los estados que tienen mayor participación en esta lucha pero México es un país de muchos matices las condiciones de producción en donde yo estoy que es una área semi árida son totalmente diferentes a las condiciones de Chiapas vamos a decir del sureste y no se no digamos del bajío pero lo que sí es cierto que también se mencionó es que hoy en día el país se hizo pequeño todo mundo viaja y todo mundo consume alimentos lácticos sobre todo frescos porque están de moda los semimaduros y los maduros es otro tema ¿por qué? porque simplemente la sal que utilizamos para conservar los quesos semimaduros la incidencia o persistencia de la bacteria es muy baja entonces hay tema para todo pero tratar de englobarlos en una plática tan corta híjoles creo que es imposible pero lo que sí no es imposible es que todos participemos en encontrar soluciones viables factibles porque tenemos años cayendo en lo utópico la siguiente por favor esto es lo que lo que concluyó el artículo que se publicó en el 2016 y por qué en el 2016 por lo que les mencioné las condiciones no han cambiado el en verdad los programas tienen muy poca continuidad si es que no decir nula y ya se mencionó pero no se trata de hacer un muro de lamentos se trata de que hagamos compromisos y hagamos que los recursos fluyan pero sobre todo se apliquen la siguiente por favor los reportes de gobierno incluso si los vemos los invito a que vean el reporte que acaba de sacar Senacica es hasta paradójico cómo se han vacunado menos cuando debiéramos vacunar más porque al mismo tiempo la incidencia se ha incrementado en estados muy puntualizados entonces ahí hay una paradoja si tengo más y vacuno menos entonces cómo pues cómo la quiero erradicar y podemos entrar a tema que simplemente las vacunas hace rato escuché que la vacuna era vitalicia no la que se utiliza en México tienes que estar vacunando año con año en Caprinos en Caprinos la vacuna que se nos ha hecho llegar tienes que estarla utilizando cada año pero además se nos ofrece te lo digo como productor ojalá que sea para eso estamos y ojalá que usted tenga razón pero lo segundo también se nos pide vacunar sin muestrar y eso también es un tema y los invito a que participen porque si yo tengo el poder pero no tengo la razón cuidado la siguiente por favor la normatividad la que pude tener a mi alcance es de 1994 segundo entonces lo que estamos viviendo actualmente es consecuente pregúnteme cuánto me cuesta muestrear un animal independientemente que la vacuna sea gratuita que también creo que hay algunos problemas de distribución y de acceso porque la distribución y el acceso aunque sea gratuita implica recursos entonces ¿qué hacemos? para mí es una vacunación paradójica si yo vacuno animales enfermos ¿voy a erradicarla? ¿en verdad la voy a erradicar? dígame ¿quién es el genio que dice que sí? porque en lo que yo he estudiado no he encontrado un sustento para eso publicado sustentado con investigaciones sólidas porque aquí no es venir a decir supuestos la siguiente por favor estas son las estructuras pero realmente la estructura sigue siendo federal porque todo es encascada los recursos se dan encascadas y la distribución de los municipios de las comunidades y de las no gubernamentales siempre ha estado condicionada punto o díganme si estoy mintiendo la siguiente por favor aquí están los de gobierno no soy la autoridad para hablar de ellos pero sí puedo hablar de los privados hoy en día el único que lo absorbe es el productor y encarece todavía más su actividad y ahora con perdón si no lo digo me voy a enfermar con lo que acaban de decir de la importación de productos con dudosa normatividad voy a ser todavía más competitivo de veras la que sigue por favor entonces ¿de quién es responsabilidad? yo como confederación estoy en la mejor disposición de hacer mi papel pero destinen los recursos que deben de destinar y como productor por favor ma díganme ¿dónde bailo? entonces ojalá podamos hacer alguna propuesta en esta mesa que fue a lo que se me invitó para dar respuestas a menos que alguien no esté de acuerdo en lo que acabo de decir ¿me pasas la última por favor? porque creo que esto está muy claro la brucelosis es un problema de zoonosis que es urgente atender es necesaria la colaboración de todos los involucrados pero hay que educar y normal si nosotros no educamos y no normamos el país se muere cada seis años actualizar la norma es prioritario ahí como confederación tengo la autoridad de decir que estamos en la mejor disposición y esto lo digo como doctor no podemos vacunar si no hay un muestreo porque las condiciones de producir en las diferentes regiones del país así lo deben y lo pueden exigir muchas gracias muchas gracias doctor Kelly muy gentil justamente el último de nuestros participantes es el doctor Igor Romero Sosa director general de la productora nacional de biológicos veterinarios ahí le vamos a pedir que nos haga el favor de hacer una síntesis con la última presentación y les pido al final que en un minuto cada uno de los participantes nos haga el favor de establecer sus recomendaciones y en su caso compromisos para que lo el comité organizador y el grupo de redacción de las conclusiones de este simposio del comité de zoonosis lo entregue al comité organizador y a la junta directiva del del CONASA doctor Igor Romero por favor gracias por su presentación y por la prisa que ya nos nos toca porque se ha ido comiendo el tiempo sí gracias gracias por la invitación doctor Juan Garza Ramos gracias también a que ha estado presente considero yo al director general de salud animal el doctor Juan Gai Gutiérrez y estuvo aquí presente nuestro director de campaña su doctor Gabriel allá laborunda creo que todo lo que se ha expresado en la en esta actividad es muy importante demasiado importante sobre todo porque nosotros tenemos la firme convicción de mejorar mucho en PronaVive si si puedes poner la plática y la hago un poquito rápida eh pudiéramos alcanzar unos minutos aunque me están diciendo que solamente tengo tres minutos ok adelante gracias por los cinco es muy importante bueno es un organismo público de descentralizado del gobierno de la república es un trabajo que se hace conjuntamente y estamos sectorizados en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tenemos personal jurídico y patrimonio propio cuya función es producir vacunas y reactivos de diagnóstico para enfermedades que afectan a la ganadería nacional y a la agricultura qué características tiene la república creado por decreto del presidente de la república y publicado en el diario oficial de la federación tiene personalidad jurídica y patrimonio propio está sujeto a una regulación especial por parte de las autoridades que tienen que ver esto la Secretaría de de Hacienda la Secretaría de la Función Pública la propia por supuesto la dirección de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y tenemos una junta de gobierno que tenemos que estar platicando con ellas y consultando qué sí podemos llevar a cabo qué no y cómo podemos hacer y el trabajo que hacemos es para nosotros es muy importante porque siempre Pronavive ha sacado varias cosas adelante y ha dado resultados buenos al país en caso de brucelosis es una enfermedad bacteriana causada por bucela considerando como una importante soposis a nivel mundial Igor esto no tiene nivel Igor no no bueno si consideran prudente no hay mayor situación yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de iniciar con ello adelante Igor termina por favor si Baltazar bueno sigue adelante por favor hola gracias si para el control de la enfermedad se cuenta con herramientas que pueden ser usadas en diferentes combinaciones si quieren ir pasando las cosas combinaciones atendiendo a los factores de prevalencia de la población objetivo infraestructura disponible sistemas de producción imperantes cantidad y calidad de los servicios veterinarios y presupuesto para la campaña de control que ya lo ha citado el doctor Borunda es muy importante incrementar la inmunidad en la población caprina con el uso de vacunas establecer un sistema de detección de animales infectados con aislamiento y eliminación aplicar medidas de manejo y de higiene para a fin de disminuir la cantidad de bacterias en el medio ambiente y evitar que los animales tomen contacto con estas mantenerse en forma estable la producción y la economía del rebaño nosotros como un buen una parte importante de la salud animal estamos muy coordinados con la Secretaría de Agricultura por supuesto con la Dirección General de Salud Animal y estamos en actividades constantes trabajando para que el sector pecuario pueda producir de mejor manera y tener siempre la prevención de productos animales sanos que estén en buena condición que haya un buen trabajo de colaboración con instituciones es una de las principales cosas que yo siempre me he propuesto hacer que tengamos una excelente coordinación entre diferentes instituciones y hagamos actividad sinérgica para poder producir de mejor manera las cosas aquí se ha manifestado de la Secretaría de Salud y estamos coordinados con ellos para hacer las cosas conjuntamente estamos coordinados con otras secretarías y con el medio ambiente también para hacer las cosas no es primera vez que se trabaja en forma integrada entre la Secretaría de Salud la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y las Secretarías del Medio Ambiente porque en Vida Silvestre también tenemos que tener mucha atención para poder hacer un mejor desarrollo de las actividades de prevención y de capacitación con todas las gentes si nosotros los veterinarios no trabajamos coordinadamente es una de las cosas que se están presentando aquí y también escuché lo que dijo el doctor que me presidió que es muy importante que tengamos a productores que son tanto veterinarios como médicos cirujanos en este caso cancerólogo y que si funcionen para poder hacer una colaboración bien integrada de las cosas y una permanencia no debe ser un problema sexenal debe de ser un programa de mucho tiempo atrás y eso va a dar resultados a México a la producción y a la salud humana y a la salud animal por supuesto esta es una de las formas que siempre he llevado en mi vida profesional y hemos alcanzado bastante desarrollo la verdad que ha sido muy importante el trabajo que ha llevado a cabo Senacica con la construcción de laboratorios con la capacitación de las personas con tener una reglamentación que se lleve a cabo en forma activa y continuada para que no cambie con los tiempos de otro tipo de actividades que tiene el propio país para desarrollar yo no quisiera ahondar más en esto pero sí puedo comprometernos nosotros como la productora nacional de biológicos veterinarios a que toda la vacuna que se requiera y que quieran estar certificadas porque tenemos muchas actividades que nosotros tenemos de reconocimiento y de certificaciones tanto de Profepa tanto de la Secretaría de Salud tanto de la propia Secretaría de Agricultura a través de Senacica y toda esa reglamentación que hay se cumple para producir las cosas de los productos que tenemos por eso tenemos capacidad de producir para México y tenemos capacidad para exportar sobre todo a Centroamérica para prevenir que enfermedades al curarlos de ellos tenemos reuniones con organismos internacionales y estamos trabajando conjuntamente con los Estados Unidos para poder producir de mejor manera productos seguros al alcance de las gentes productoras le queremos decir que esta institución tiene 30 años de no tener recursos económicos que nos dé el gobierno federal somos autosuficientes para poderlos hacer y tenemos una buena coordinación con los comités de fomento y protección pecuaria y tenemos para hacer trabajo conjunto con todos ustedes escuchando sus buenas opiniones y no viendo sus intereses personales sino viendo lo que realmente necesita un México como el de nosotros que tenga oportunidad de avanzar cada día como lo han hecho a través del CONASA se ha hecho este tipo de trabajos y además se ha desarrollado perfectamente bien muchas actividades fuertes ahorita estamos haciendo una vacuna de futuro para controlar tuberculosis en ganado bovino con los Estados Unidos nosotros hemos tenido varias actividades con otros países principalmente con Estados Unidos y con Canadá y se creó la Comisión de Salud Animal de América del Norte de hace tiempo atrás a través de Senacica y tenemos también que por parte de los Estados Unidos se incrementó con Australia y Nueva Zelanda este tipo de trabajos para poder tener actividad sinérgica entre países y por lo tanto ha mejorado la salud animal y ha mejorado los intercambios técnicos y se han presentado actividades concretas y rápidas porque se han incrementado las exportaciones pecuarias de México les agradezco mucho lo haberme escuchado en estos momentos gracias muchas gracias al doctor Igor Romero toca ahora para el cierre de esta mesa escuchar en presentaciones muy breves la presentación iniciaría la petición de que fuera el doctor Ayala quien hiciera un recuento muy sucinto en un minuto de cuáles son sus conclusiones y recomendaciones después a la doctora Verónica Gutiérrez al doctor Kelly y al propio doctor Igor Romero como corolario de esta presentación adelante por favor muchas gracias doctor Garza bueno a partir de lo que hemos escuchado pues sí se ve que es necesario controlar y reivindicar la glucelosis que es lo que requeriríamos como ejes estratégicos estratégicos para poder llegar a ese punto de la erradicación primero tener avances sanitarios con reconocimientos de zona regiones estados a través de la de la inmisión de la prevalencia actualmente ya tenemos dos dos estados libres de brucelosis sonora y baja california sur y entonces parte de esta estrategia sería continuar con este reconocimiento en erradicación de las zonas y las regiones también enfocado a glucelosis caprina estoy de acuerdo con el tema de vacunación y estoy de acuerdo con el doctor Kelly acerca de no hacer una vacunación masiva sin diagnóstico pero el problema que tenemos ahí es que si hacemos diagnóstico ¿qué hacemos con los animales positivos? ¿tenemos dinero? ese es el punto una vez que se hace diagnóstico lo que podemos hacer es diseminar la enfermedad porque los 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 datos afectados los rebaños afectados los dueños de los de los rebaños lo que van a buscar es sacar ganancia lo más posible y eso ha sucedido en algunos lugares en el país donde lo que ha hecho la campaña es diseminar más la enfermedad entonces hay que considerar que la vacunación es una opción cuando no contamos con recursos para pruebas y eliminación o sea ¿sí? otro es generar programas de control y erradicación utilizando es que la misma estructura que tenemos operativa para otras campañas como caso de tuberculosis algo fundamental control efectivo de la movilización actualmente no se controla la movilización adecuadamente de los caprinos establece un programa de fusión y capacitación y de educación en el manejo y la bioseguridad para los para los caprinocultores la bioseguridad es algo fundamental y las buenas prácticas de manejo evitan no solamente brucelosis muchas enfermedades además acciones de campaña por regiones establecer un plan de trabajo por regiones sistemático donde podamos concentrar los recursos como es como lo estamos haciendo con otras campañas la estrategia de los atos libres incrementarla el fomento de los atos libres tenemos actualmente 241 atos apenas a nivel nacional libres de brucelosis caprina que son alrededor de 25 mil cabezas que realmente es muy muy poco la mayor están en Nuevo León actualmente y para este tranquilizar un poco al doctor Kelly en el comité de bovinos de CONASA ya se está revisando el acuerdo modificatorio para actualizar la norma oficial mexicana o sea vamos a elaborar un acuerdo para la campaña de brucelosis y ya tenemos un gran avance en la propuesta que vamos a presentar para precisamente actualizar las actividades de la campaña contra la brucelosis en las que se incluye la de los caprinos así que ese sería mi comentario final ese sería el camino que pensamos que debemos de seguir para el propósito que nos tiene en esta mesa de zoonosis gracias doctor Garza gracias a todos gracias a ustedes gracias doctor Ayala le pedimos al al comité organizador y a los relatores de esta mesa pues que nos hagan el favor de anotar todas estas magníficas propuestas que están dándonos los expositores incluyendo a la doctora Verónica Gutiérrez que en esta oportunidad le toca la doble función de haber hecho la exposición y además ser relatora de esta mesa doctora Verónica Gutiérrez por favor disculpe buenas tardes doctor perdón pero ya vamos un poco sobre tiempo ya está esperando la mesa que sigue de trabajo entonces las dudas y preguntas con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar a ustedes y pues nada más agradecerles a todos los relatores que estuvieron ahorita y vamos a la siguiente mesa de trabajo muchas gracias doctor gracias